Comenzamos en nada en BTC, hoy con la mirada puesta en los resultados electorales del pasado domingo. Hay un aspecto fundamental de cara a la conformación de gobiernos aquí en Canarias. Hablamos de los pactos, hoy vamos a analizar en BTC las posibles alianzas para formar gobierno en distintas administraciones de Canarias y sobre todo, cómo pueden afectar esas alianzas a la conformación del Ejecutivo Nacional. Responderemos a esas preguntas, pero también les vamos a hablar esta tarde de una operación de la Policía Nacional que ha desarticulado una supuesta organización criminal que se dedicaba a mañar partidos de primera, de segunda, de tercera división que después obtenían beneficios en apuestas deportivas. Hay jugadores de primera y segunda implicados, algunos han sido detenidos, les daremos todos los detalles. Y además hoy vamos a estar con la familia de un hombre que continúa desaparecido en la isla de Tenerife. En concreto desapareció el pasado 10 de mayo, él se llama Donato Rosa Oramas. Como les digo, su familia está desesperada, busca cualquier pista que pueda dar con su paradero. Y hoy en las historias de BTC nuestros invitados aseguran que no les quedan lágrimas. Han pasado diversas adversidades en la vida y hoy nos van a contar todos esos problemas que han tenido que sufrir. Todo esto y mucho más ya lo saben en nada, aquí en BTC. Les esperamos. Es martes, los canarios nos hemos despertado y parece que todo el mundo habla en la jornada de hoy de pactos. Todo va a depender de esos acuerdos a los que se llegue en distintas administraciones aquí en Canarias. Su ayuntamiento, su cabildo, también la conformación del gobierno regional. Hay varios partidos que ya han hablado. Por ejemplo, Ciudadanos, que ya ha cambiado su discurso político. Y también el Partido Popular, que se ha pronunciado y ha eliminado cualquier línea roja de su estrategia política. El Partido Popular de Canarias tiene la máxima autonomía para llevar a cabo la política de pactos que consideremos oportuna. No solo la máxima autonomía, sino el máximo respaldo de la dirección nacional de mi partido. Pero la incertidumbre no solo se cierne en la conformación del gobierno regional aquí en el archipiélago. También en otras administraciones de Canarias. Por ejemplo, algunos cabildos. Hay cabildos que generan dudas. Ahora mismo había un triple empate entre tres fuerzas políticas que se han roto según el último recuento. Ahora mismo la formación de Nieves Ley de Ibarreto, Coalición Canaria, obtendría ocho consejeros, siete el Partido Socialista y seis el Partido Popular. Se rompe ese triple empate. Por tanto, ahora la contienda es a tres. Un duelo a tres en el cabildo de La Palma. Esto ha generado reacciones también en otras instituciones de la isla bonita. Hay escenarios que se pueden dar, algunos con más posibilidades que otros. Y tenemos que sentarnos, ¿no? Ahora se trata de configurar un gobierno estable y para eso, lógicamente, hay que buscar un consenso. Los pactos no son solo necesarios en Canarias. También los resultados de las elecciones autonómicas pueden influir en lo que pase en Madrid en la conformación del Ejecutivo Nacional. Las cartas están repartidas. Ahora son las formaciones políticas las que tienen que jugarla. Parece que los naipes con los que cuenta Pedro Sánchez le llevarían hasta la Moncloa. le podrían llevar a una posible investidura. Lo vamos a analizar esta tarde con nuestros contertulios en nuestra mesa de debate. Pero hoy tenemos más. José. Sí, Rebeca. Además, esta tarde abordaremos una operación de la Policía Nacional, que al parecer podría haber desarticulado una trama de corrupción en el fútbol español. Un caso por el que varios futbolistas de Primera y Segunda División han sido detenidos y que está directamente relacionado con las apuestas deportivas. Hoy les ofreceremos todos los detalles. Hombre, yo la verdad, viendo ahora esto nuevo, por decirlo así, más actualizado y tal, las quinielas ya prácticamente se han quedado un poquito ya antiguadas, claro. Han sido víctimas de algún robo en los últimos años. Relojes, pulseras, collares de oro, de plata, monedas del siglo XIX, e incluso, fíjense, porque ojos de porcelana. Nos encontramos aquí en la comandancia de la Guardia Civil de las Palmas de Gran Canaria, porque pueden pasarse hasta mañana para reconocer sus joyas. Esta misma tarde ampliaremos la noticia en BTC. Horacio nos va a dar todos los detalles, pero como cada tarde, también van a llegar hoy las historias de BTC, José. Las historias de BTC, donde el tema de hoy, Rebeca, es No me quedan lágrimas. Tendremos historias como esta. Llevo 14 años buscando a mi hermano Carmelo, y hasta hoy, pues, no sabemos nada de él. Mi hermano desapareció un 9 de abril, iba a la playa del Anden Verde, en las arenas. En mí ha dejado un gran vacío. Y hablaremos de un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. Se ve a un vecino de las Palmas de Gran Canaria. Ese justamente, que aparece limpiando los cristales de la ventana de su casa en un cuarto piso por fuera de la vivienda. Una práctica temeraria que ha desatado la polémica en las redes sociales, en Internet. Qué arriesgado este hombre, ¿eh? Vecino de las Palmas de Gran Canaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a BTC. Hoy tenemos mucho que analizar, por supuesto, tenemos que centrarnos en esos pactos, en esos diálogos, en esas reuniones de los partidos políticos aquí en Canaria. Lo vamos a analizar con todo lujo de detalles hoy con Paco Martín. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Rebeca. Lito Mesa, también bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Con Pedro Guerra, buenas tardes. Buenas tardes. Yolanda Cordobés. Buenas tardes. Antes, como siempre, pasamos por la redacción de BTC. Allí recogemos todo lo que ustedes nos envían, sus comentarios. Enrique. Eso es, Rebeca. Como cada día, esperamos conocer la opinión de nuestros espectadores porque nos interesa y mucho saber lo que piensan acerca de los temas que vamos a abordar en nuestra mesa de debate. Hoy, por ejemplo, abordaremos la resaca electoral y los posibles pactos de los partidos políticos que aspiran a gobernar y nos interesa saber qué es lo que ustedes piensan. Como también nos interesa conocer acerca del escándalo que ha saltado en el mundo del fútbol por los presuntos amaños de partidos de fútbol por jugadores de segunda y primera división de nuestra liga. A raíz de ello, hemos lanzado una encuesta en la que les preguntamos, ¿se deben restringir las apuestas deportivas? ¿Sí o no? Así que ya saben, anímense a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales o también al número de WhatsApp al 699-50-0944 y conoceremos su opinión. Así que les estamos esperando aquí. Anímense a participar. Claro que sí. Luego conoceremos las opiniones de todos ustedes, espectadores de BTC. Hoy vamos a irnos a uno de los puntos calientes en el panorama político en Canarias. Va a haber más. Uno de ellos nos va a llevar hasta la isla de La Palma porque esa tarde queremos hablar con la presidenta electa del Cabildo Isular de La Palma, con Nieves Leidy Barreto. Rita. Sí, en la isla de La Palma acabamos de conocer hace unos momentos la última hora y es que los datos en el Cabildo han cambiado. Según los últimos datos del recuento electoral, Coalición Canaria pasaría a tener finalmente ocho escaños. El PSOE se situaría como la segunda fuerza política con siete escaños y el Partido Popular obtendría finalmente seis escaños. Nosotros nos encontramos ahora mismo delante de la sede insular de Coalición Canaria en la isla de La Palma y vamos a hablar por primera vez con Nieves Leidy Barreto que va a dar declaraciones en directo después de que se conozcan estos resultados. Aquí en BTC en unos minutos lo veremos. Gracias, Rita. Porque se ha roto el triple empate entre Coalición Canaria, el Partido Socialista y el Partido Popular. La formación nacionalista lograría un consejero más. Por tanto, ocho. Lo vamos a analizar con todo el lujo de detalles a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Esta tarde vamos a seguir analizando los resultados del superdomingo electoral. Unos resultados que siguen dando mucho que hablar, sobre todo, por ejemplo, para la conformación del gobierno de Canarias. ¿Qué va a ocurrir? Parece ser que las fuerzas de centro derecha, Partido Popular, Ciudadanos, pueden ser determinantes para posibilitar un gobierno encabezado por Coalición Canaria, por la formación nacionalista pese a la victoria del Partido Socialista aquí en el archipiélago. Vamos a escuchar esta tarde lo que ha dicho la líder de Ciudadanos, Bidina Espino, en una entrevista al diario La Provincia, el periódico El Día. Parece que ahora Ciudadanos ha cambiado su discurso y podría propiciar un gobierno encabezado por la fuerza nacionalista, por Coalición Canaria. José. Así es, Rebeca. Parece que Ciudadanos cambia su discurso, se abre a pactar con Coalición Canaria, así poder conformar gobierno con el Partido Popular y también con el Partido de la Gomera. Pero es que la líder naranja daba estas declaraciones hoy en el diario La Provincia. Ahí lo vemos. Ciudadanos, negociará con Coalición Canaria para el gobierno de Canarias. Y decía este subtítulo en el que decía Bidina Espino, estoy convencida de que Fernando Clavijo es inocente. Pues así reproducía el diario las palabras de Bidina Espino, asegurando que Ciudadanos abre la puerta al diálogo con Coalición Canaria. Una afirmación que tiene dos interpretaciones y es que Bidina Espino continuaba así su discurso. Atento. Nosotros no tenemos líneas rojas con ningún partido. En ese caso, el de un candidato imputado es una norma que se cumple en toda España. No pactamos con partidos que mantengan imputados en sus filas. Pues ya lo han escuchado, el no negociar con un candidato imputado es una anilla roja que el partido cumple a nivel nacional, tal y como vienen dejando claro a lo largo de toda la campaña. Pero curiosamente, tras esa afirmación, Bidina continuaba así su entrevista. La escuchamos. En el caso de Clavijo, por lo que le conozco, creo que es verdad cuando dice que es inocente con respecto al caso Grúa. Ahora tiene que ser la justicia la que toma una decisión al respecto. Ahí lo están viendo, pues parece que Ciudadanos se abre a pactar con Coalición Canaria a dialogar para conformar gobierno en el gobierno de Canarias. Sí, José, entrevista de la líder de Ciudadanos, de la diputada electa Bidina Espino, entrevista que ha concedido a los dos periódicos del grupo Prensa Ibérica, al diario La Provincia y también el periódico El Día. Parece que se distancia del discurso proyectado durante toda la campaña. Vamos a preguntárselo al otro diputado electo. Recuerden que conseguían dos en las pasadas elecciones autonómicas, a Ricardo Fernández de la Puente. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es verdad que en este baile de los pactos, ustedes han cambiado. ¿Dónde se sitúan ahora desde Ciudadanos? Bueno, nosotros no hemos cambiado nuestro discurso. Nosotros seguimos manteniendo que nosotros no vamos a pactar con ningún partido que tenga imputados en su fila. A día de hoy, pues en el caso de Coalición Canaria, sí tiene una persona que está imputada e investigada. Y por lo tanto, no es posible el pacto con Coalición Canaria. Nosotros no hemos modificado nuestro discurso. Y lo que sí estamos abiertos es, por supuesto, hablar con todos los partidos políticos buscando nuestro objetivo, que no es otro que solucionar los problemas de los ciudadanos. Vamos a ver. Bedina Espino, la hemos escuchado, ha dicho que está dispuesta a sentarse, que se va a sentar con Coalición Canaria. Su líder es Fernando Clavijo. Sí, sí, pero nosotros una cosa es sentarnos a hablar. Yo creo que es lo que tienen que hacer los partidos. Quitarnos este ruido mediático que ha habido durante las elecciones y durante meses atrás y centrarnos en los problemas de los ciudadanos. Una cosa es sentarte a hablar con un partido que ha tenido una representación parlamentaria, evidentemente, muy importante. Y otra cosa es llegar a acuerdos de gobierno o hacer presidente a una persona, a un candidato, en que este caso, insisto, a día de hoy y vaya por delante la presunción de inocencia, está imputado, está investigado. Pero vamos a ver, olvidándonos de las personas. Ricardo Fernández de la Puente. Aquí hay dos opciones. Una liderada por el Partido Socialista, la fuerza ganadora de las elecciones el pasado domingo. Y otra liderada por la Fuerza Nacionalista, por Coalición Canaria. Ustedes, desde Ciudadanos, ¿con quiénes prefieren negociar? Nosotros vamos a negociar con todos los partidos, aquellos que nos llamen, evidentemente, que son otros los que nos tienen que llamar a nosotros. Y a partir de ahí, bueno, pues veremos exactamente cuáles son las condiciones. Y también en base a un programa. Esto no es un... no, vamos, entendemos que debe ser así. Y es como nosotros vamos a plantear las conversaciones, las negociaciones, como lo queramos decir, con los diferentes partidos políticos. O sea, entiendo que cada institución se va a negociar o se va a pactar por separado aquí en Canarias. Sí. Sí, nosotros no tenemos previsto una forma de hacer pactos en cascada que tan malos resultados ha dado en el pasado otros partidos. Nosotros creemos que hay que hablar en cada una de las instituciones, hay que ver cómo se pueden conformar esas mayorías, dónde se puede dar mayor estabilidad. Y sobre todo, insisto, muy importante, lo hemos repetido ante todo la campaña electoral y anteriormente también, en base a un programa, en base a buscar soluciones a los ciudadanos. Esto no es un tema de sillones o de cargos. Por tanto, desde la dirección del partido de Albre Rivera, ¿no se ha marcado ninguna línea roja para poder negociar con ninguna fuerza política, no negociar con ninguna fuerza política aquí en el archipiélago? Nosotros estamos abiertos a negociar con todas las fuerzas políticas. Sí tenemos una línea roja. Nosotros no pactaremos nunca con partidos que tengan candidatos imputados. ¿Y en qué medida está condicionado lo que pueda pasar en el gobierno regional con otras instituciones? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde Ciudadanos puede ser clave para que Bermúdez sea alcalde. ¿O Patricia Hernández? Como dije anteriormente, cada caso se estudiará por parte de un comité que se va a conformar en los próximos días, igual que se ha hecho, creo que fue ayer, cuando se hacía a nivel nacional un comité de pactos. Y a partir de ahí se verá caso a caso y se va a ir analizando en cada una de las circunstricciones cómo se puede llegar a pactos, insisto, buscando la estabilidad para la legislatura, que yo creo que es también lo que los ciudadanos están demandando. Por ejemplo, en Porto del Rosario ya se ha cerrado el pacto de gobierno para el Ayuntamiento. Ciudadanos va a gobernar con el Partido Socialista. Pedro. Buenas tardes, don Ricardo. A día de hoy no hay ningún pacto cerrado. Bueno, lo dan por hecho. Pueden haber conversaciones, pero yo prefiero no cerrar ninguna cosa porque todo eso tiene que pasar por nuestro Comité Autonómico de Pactos y eso todavía no se ha conformado. Por lo tanto, yo no daría al día de hoy. Pues está bien con la clara porque algunos medios ya sí que lo dan por hecho, ¿eh? Ese pacto en el Ayuntamiento de Porto del Rosario. Pedro Guerra. Buenas tardes, don Ricardo. Le cambio de bando la pregunta que le hacía Rebeca. ¿Se ve ciudadanos en Canarias apoyando o gobernando en un grupo de gobierno que incluya a Podemos? Es muy complicado. No es que exista una línea roja para no pactar con Podemos, pero es que ideológicamente estamos muy separados. Entonces, no quita que durante toda la legislatura podamos llegar a acuerdos puntuales en temas concretos, en proposiciones de ley, en normativas, pero a día de hoy conformar un gobierno con Podemos, ideológicamente estamos en los puestos opuestos. Nosotros queremos bajar impuestos, ellos quieren subir, ellos quieren asfixiar a los empresarios, a los autónomos y a las familias. Nosotros queremos que las administraciones se adelgacen y que los ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo para gastar y fomentar así la economía. Son planteamientos muy distintos. O sea, es complicado. No hay nada imposible en esta vida, pero a partir de ahí yo lo veo sinceramente muy difícil. Ricardo, acabamos de escuchar ahora a Vidina Espino diciendo que creía en la inocencia del presidente porque lo conoce y bueno, y se va a sentar a negociar. ¿A quién le creemos? ¿A usted que dice que no, que van a sentarse a escuchar o a Vidina Espino que van a sentarse a negociar? Porque una cosa es negociar y la otra es escuchar. Bueno, a ver, negociar, escuchar son, digamos, simples o yo lo entiendo así. Sí, yo entiendo perfectamente lo que ha dicho Vidina. Es más, nosotros ayer teníamos una reunión por la tarde y hablamos un poco, bueno, pues un primer análisis de estos datos. Nosotros, insisto, no vamos a pactar con ningún partido y vamos a ser presidente a ningún partido que tenga como su candidato una persona que está investigado, imputado. Pero no aquí, en ninguna parte de España. Esto sí es realmente una línea roja para nosotros. Sentarnos con ellos, hacer planteamientos, digamos, de futuro, de gobierno, ¿no? Dependerá de quién es la persona que está al frente de esa candidatura. Pero no salen las cuentas porque si con unos no, por cuestiones ideológicas, por ejemplo, Podemos, y con otros tampoco, por la situación judicial, prácticamente Ciudadanos, ¿se puede quedar como mero espectador? Bueno, tampoco pasa nada porque está en la oposición, en la oposición también es sana, se puede trabajar desde la oposición. Nosotros lo que no estamos dispuestos es a, bueno, pues pactar por tener un asiento más, un asiento menos. Nosotros estamos buscando cambiar las cosas desde la coherencia y desde nuestro programa. Pues señor Ricardo Fernández de la Puente, diputado electo de Ciudadanos, muchísimas gracias por estar con nosotros, analizar lo que está pasando ahora mismo en el Paranama Político. Está todo por ver. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué lectura hacen? Sobre todo de lo que ha dicho, me gustaría analizar lo que ha dicho Vidina Espino en esos dos periódicos del Grupo Prensa Ibérica, porque es la candidata a la presidencia de Vidina. Hay muchas formas de estar en un gobierno, dentro y apoyarlo desde fuera. Lo ha dicho, lo ha dicho Ricardo Fernández de la Puente. Pero está claro que le interés... Puede estar que no vayan a pactar con Coalición Canaria porque tiene un imputado, hasta que la justicia resuelva eso, pero pueden apoyarlo desde fuera. O sea que también es una forma de pactar y de negociar. Paco. Bueno, yo creo que a cualquier portavoz de cualquier fuerza política en ese momento que le preguntemos solo va a tirar balones fuera. O sea, no va a definirse hacia ningún lugar determinado. Todos van a ser frases comunes. O sea, todavía es muy pronto para hablar. Lo que deberían decir lo mismo justo antes de las elecciones y después, que se llama coherencia. Y es de lo que están careciendo la mayoría de los partidos en este momento. O todos, todos. Eso no se hace nunca. Lo que se dice en campaña no tiene nada que ver con la realidad. Claro. Estamos enviando un dato que puede ocurrir, a lo mejor en las próximas semanas o incluso en el transcurso del próximo mes, y es que archiven el caso Grúas con respecto al presidente, porque hace 10 días el abogado del presidente del gobierno presentó un escrito solicitando el sobreseguimiento de esa causa. Esa es una posibilidad que ahora mismo no se está barajando. ¿No crees que se debe tratar de eso en el tiempo? Pero ¿y qué es que llegará a tiempo antes de que se conforme el gobierno de Canarias, de que haya que votar un presidente? Hace unos 10 días el abogado de don Fernando Clavijo presentó un escrito solicitando el sobreseguimiento provisional de la causa con respecto a él. La jueza lo tiene que resolver. Normalmente hay 5 días, 6 días para resolver esos días hábiles. Tiene que resolverlo. No quiere decir que lo vaya a archivar, pero desde luego el escrito tiene que resolverlo. Y eso sí que es inminente. ¿Y Ricardo, puede ser que algún partido en ganas de pactar, ponga como condición a Coalición Canaria apartar a Fernando Clavijo? Sí, eso puede ocurrir, pero Coalición Canaria ha dicho que no. Que con Fernando Clavijo hasta el final. Pero hay una cosa que ha dicho Ricardo que me parece importante. Es decir, que hay un comité que tiene que aprobar los pactos que se hagan. Es decir, no puede anunciar un pacto y decir está hecho, sino pasa por la ejecutiva y que lo garantice ese pacto. Todos los partidos hacen eso, ¿no? Sí, pero aquí dice que no estaba cerrado. El pacto que estábamos hablando antes, que es donde estaba Podemos y el Partido Socialista. Puerto Rosario. Pero vamos a ver, yo sé que es difícil lo que les voy a pedir ahora mismo, pero aquí hay dos opciones. Ángel Víctor Torres, el líder socialista, o Fernando Clavijo. Mójense un poquito. Pero no, no, pero dos opciones, pero cuatro posibilidades. Pero cuatro posibilidades. Es decir, hay un pacto PSOE, Nueva Canaria, Podemos... Bueno, Paco, tú sabes que todas esas posibilidades pasan por dos líderes políticos. Sí, bueno, pero son... Y son nombres que te he dicho, o sea... Pero son cuatro posibilidades. Al margen de las opciones, que se verá cual sea, ustedes cuál creen que va a salir. ¿Qué líder va a acabar gobernando Canaria el próximo mandato, este mandato, esta legislatura? Es complicado, es complicado. Y yo, pero bueno, yo apostaría por un pacto de coalición, PP, Asamblea Gomera y... Por tanto, ve a Fernando Clavijo cuatro años más al frente del gobierno de Canaria. ¿Tú también, Pedro? Yo también creo que ese pacto ahora mismo es el que más posibilidades tiene de salida del arte. Yo creo que al final se van a poder poner de acuerdo coalición y PSOE, que ya además tienen la costumbre de haber pactado y puedes salir un gobierno de ahí. Cediendo la presidencia, Fernando Clavijo, a pesar de los socialistas ser la fuerza más votada, ¿no? Sí, pasaría a ser el vicepresidente y... No ocurría nunca, pero... Ha habido pactos de coalición Canaria-PSOE en... En coalición de vicepresidente, nunca. Pero ayer Ángel Víctor Torres dijo en rueda de... Pero estamos en una nueva situación ahora mismo. Que no cedería jamás y nunca la presidencia del gobierno de Canaria. Además lo escuchamos aquí en directo. ¿Y si los dos diputados de coalición Canaria fueran necesarios para la investidura de Pedro? Eso vamos a hablar luego. Eso vamos a hablar. Hay una cuestión. Lo que han decidido los ciudadanos, el pacto ideal sería Partido Socialista-Coalición Canaria. Pero con tanto fin de ciclo y que quiero quitar a coalición y que lo importante es que Canarias cambie sin coalición cuando los ciudadanos no han decidido eso, pues puede pasar que ganando las elecciones no gobierne. Esa experiencia se produjo en Canarias en el año 91, lo que se llamó el pacto de hormigón. El pacto de hormigón. El pacto de hormigón entre el Partido Socialista y las AISES. Pero bueno, el hormigón no era muy fuerte. No, pero es que aquello... 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 El Partido Socialista no ha empujado a lo suficiente ante los gobiernos de Felipe González para resolver esos problemas de Canarias. Y hoy, pues puede que... Este pacto estaría prácticamente en la misma situación. Pero de lo único no lo llamamos... Le daríamos otra denominación. Para que Pedro Sánchez atienda la necesidad de Canarias. Le daríamos otra denominación. Habrá que buscarla en el diccionario. Bueno, aquí hay otro actor político que también entra en juego. No tuvo un gran resultado político. Mantuvo el tipo. Hablamos del Partido Popular. Puede ser clave también para la conformación de gobierno aquí en Canarias. Esta mañana los populares han celebrado ese conclave postelectoral para analizar los resultados y establecer posibles estrategias políticas. Han dado una rueda de prensa. Y Willy, Willy, tú has estado allí. Has escuchado lo que decían los líderes del Partido Popular, sobre todo a Sierra Antona. Sí, pues yo he visto un Partido Popular muy tranquilo. Ellos están convencidos de que tienen algo que decir. Estaban, pues, las caras más importantes del Partido Popular en Canarias. Y yo creo que ellos están muy seguros de sí mismos, vía un a Sierra Antona muy sobrio. Él lo que quiere y sobre todo lo que ha insistido en que va a respetar los tiempos porque obviamente, como él bien decía, el Partido Socialista es el que ha ganado las elecciones y es el que va a tener que dar el primer paso. Pero vamos a escucharlo. El Partido Popular de Canarias es determinante y clave para la gobernabilidad y para la estabilidad de la mayoría de las instituciones en el ámbito de Canarias. No solo en el ámbito autonómico, que lo es, sino en el ámbito de cabildos, de ayuntamientos y de capitales de islas. Partido determinante para dar estabilidad a muchísimas instituciones, entre ellas el Gobierno de Canarias. ¿Se creen y se ven necesarios los populares? Es que en este momento lo son. Lo hemos hablado desde que empezó la campaña. O sea, no iba a haber un partido que obtuviera la mayoría absoluta. Y entonces ellos tienen 11 diputados. Son tercera fuerza política y tercera fuerza política que puede decidir hacia dónde se va a decantar la balanza. ¿Pero qué más ha dicho a Sierra Antona? ¿Ha dejado ver cuál va a ser su estrategia? ¿Con qué partido prefiere sentarse? Hablado de la vocación de gobierno que tiene el Partido Popular. Vamos a escucharlo. Ni voy a hablar de líneas rojas, ni voy a hablar de bloques, ni voy a hablar de pactos predeterminados, sino de todo lo contrario. Vamos a hablar de entendimiento, de diálogo, de consenso y de búsqueda de acuerdo, que es lo que necesitan las instituciones canarias, que es lo que necesita Canarias. No hay líneas rojas, cualquier negociación es posible, es lo que decía Sierra Antona. Claro, es la vocación de gobierno que tiene el Partido Popular y lo van a llevar a cabo. Vamos a saludarlo, porque Sierra Antona está con nosotros, el líder del Partido Popular en Canarias. Sierra Antona, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un partido determinante para formar gobierno en el Ejecutivo Regional, pero ¿con quién? Bueno, es determinante no solo para la gobernabilidad de Canarias, sino es determinante también para la gobernabilidad y estabilidad de muchas instituciones en el ámbito de Canarias, ayuntamientos y cabildos. ¿Pues con quién? Pues mire, esta es una pregunta clave, pero el Partido Popular, que durante la campaña electoral, y ustedes han sido testigos de ello, es el único partido, y yo como candidato he sido el único candidato de todas las fuerzas políticas que jamás hablé de líneas rojas, ni de bloques, ni de pactos. Hay algunos que han puesto líneas rojas y que se van difuminando en el horizonte, otros hablaron de bloques y ahora están rompiendo con un martillo esos bloques. Y nosotros lo que hemos hablado es que es del interés general de Canarias, por tanto, ¿nosotros con quién? Con aquel que defienda el interés general de Canarias, que dé estabilidad y certidumbre a las instituciones. Pero, Jessy, ¿quién es? ¿Qué partido es el que usted asegura, según su criterio, defiende el interés de Canarias? Bueno, yo a priori lo doy en todos aquellos que se han presentado, que me imagino que querrán defender el interés general de Canarias, que es lo mejor para Canarias. Ahora lo que tenemos que hacer es sentarnos en torno a una mesa, contrastar programas, contrastar también proyectos para Canarias, y quien tiene que tomar la iniciativa es quien es la primera fuerza política, quien es quien ha ganado las elecciones, que es el Partido Socialista. Yo sé que también, paralelamente, Coalición Canaria está tomando también esa iniciativa, a ver si al final va a resultar. No, pero vamos a ver, con todos no se puede pactar. ¿Esa primera reunión del Partido Popular con quién va a ser? ¿Con el Partido Socialista? ¿Con Coalición Canaria? Vamos, yo entiendo que debe y le corresponde al Partido Socialista, como ganador de las elecciones, quien tiene que tomar la iniciativa para buscar acuerdos, apoyos parlamentarios, en la búsqueda de la gobernabilidad de Canarias. Pero en todo caso, le corresponde al Partido Socialista. Pero insisto, me consta también que Coalición Canaria está en esa misma estrategia. Y lo que quería decirles es que a ver si al final va a resultar que va a haber una tercera vía, que va a ser el Partido Popular, a la vista de los acontecimientos, quien tenga que conformar gobierno y quien tenga que buscar acuerdos parlamentarios para la estabilidad de las instituciones. Señora Antona, ¿usted se ve de vicepresidente del gobierno de Canarias? Bueno, puede ser verme de vicepresidente, tampoco descarte usted verme de presidente del gobierno. Eso en política nunca se sabe las vueltas de la vida, ¿no? Es verdad. En todo caso, lo que sí me va a ver es buscando la estabilidad y la certidumbre de las instituciones. Nosotros somos un partido de gobierno, nosotros no somos Podemos. Y no somos tampoco un partido de estos de la nueva política, que son partidos líquidos, que se adaptan a cualquier recipiente. Me refiero a que pueden decir una cosa hoy y la contraria dentro de media hora. Nosotros somos un partido previsible, coherente, responsable y que mantenemos un mismo discurso. Y a partir de aquí, el discurso es el discurso de la gobernabilidad, el discurso de la estabilidad y el discurso de la certidumbre. Yo creo que las instituciones hoy necesitan de partidos que generen esa estabilidad y el Partido Popular va a trabajar en esa lista. Usted ha dicho... Buenas tardes. Decía usted, nada más terminar la noche electoral, que se ofrecía al PSOE para formar un gobierno práctico y que dure en Canarias. ¿Usted cree que eso es bueno, es normal, que pueda pactar el Partido Popular con la diferencia de ideas que hay con el Partido Socialista? Vamos a ver, yo nunca he manifestado eso. No sé de dónde saca usted que yo he manifestado que la noche electoral hablé yo de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Ahora, también le quiero recordar una cosa. El Partido Popular y el Partido Socialista gobernaron en 10 de los 14 ayuntamientos en la isla de La Palma y en el camino de la isla de La Palma. Y fue un buen pacto. No es lo mismo. Bueno, no sé cuál es la diferencia en todo caso. Un ayuntamiento a un gobierno autónomo, solamente la cantidad de dinero que se maneja es completamente diferente a un ayuntamiento, o sea que por lo tanto no es lo mismo. No vale esa comparación. En todo caso, yo no voy a entrar en este tipo de debates, que creo que son debates que interesan muy poco. Yo voy a entrar en un debate mucho más serio y mucho más profundo, y es el debate de lo que necesita Canarias. Pero dígame si pactaría con el PSOE o no. Dígame sí o no. Pero es que no me corresponde a mí. Quien tiene que tomar la iniciativa es el Partido Socialista. Le corresponde al Partido Socialista tomar esa iniciativa. Y nos corresponde al resto de las fuerzas políticas escuchar lo que el Partido Socialista quiere para el futuro de esta tierra. Y por tanto, a mí me toca esperar, me toca guardar serenidad y aplicar el sentido común también en la negociación de la gobernabilidad de esta comunidad autónoma. Claro, pero usted ha hablado esto con Pablo Casado. ¿Tiene autorización del Partido Popular en Madrid para negociar, para hablar con quien quiera aquí en Canarias? Mira, el Partido Popular de Canarias, no de ahora, sino de siempre, tiene la máxima autonomía para tomar las decisiones que sean de interés general. La máxima autonomía. En todo caso, ayer mantuve un encuentro y una reunión con la dirección de mi partido. Se piensa que con la dirección de mi partido hablo yo cada día muchas veces. Hoy mismo he hablado en dos o tres ocasiones con el secretario general de mi partido, como no podía ser de otra manera. Por tanto, claro que el Partido Popular de Canarias tiene autonomía y apoyo para tomar las decisiones siempre pensando en el interés general de Canarias. Y como siempre vamos a defender ese interés general, por supuesto que siempre contaré con el apoyo de la dirección nacional de mi partido. Pues veremos lo que pasa en los próximos días. Ya decía ayer también Ángel Víctor Torres que a partir, o al día posterior al día de Canarias, comenzará esa ronda de contactos con todas las fuerzas políticas, también con el Partido Popular. Veremos qué pasa. Ayer Antona, muchísimas gracias por estar con nosotros. Líder del PP, aquí en Canarias. Gracias. También diputado electo. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, las barajas están sobre la mesa y ninguno yo creo que decida jugarla o echar la primera carta hasta que pasen unos días y veremos que transcurran esas primeras reuniones, ¿no? Sí, claro. Lo que yo sí creo que va a ocurrir al respecto del posible pacto con el Partido Popular, sea el pacto que sea, a un lado o a otro. Hace dos años, ustedes recordarán, que cuando se rompió el gobierno de Canarias, entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, hubo una negociación entre Coalición y el Partido Popular para ver si llegaban a un pacto de gobierno y al final no se llegó a un acuerdo y el PP no entró en el gobierno. Yo lo que sí creo es que si el PP llega a un pacto de gobierno con quien sea, lo que sí que va a pedir es la entrada en el gobierno de algunos de sus miembros porque yo creo que en aquella ocasión tal vez se echó en falta que el PP pudiera entrar en el gobierno. ¿Consejerías, vicepresidencia incluso? Yo creo que esto es una cortina de humo. Yo creo que ni el PSOE ni Coalición Canaria están pensando en el PP como primera opción. Sí, sí, sí. Como primera opción no están pensando en ello. Es que Coalición Canaria sin el PP no puede gobernar. Más coalición que el PSOE. Coalición Canaria sin el PP no puede gobernar. No puede gobernar. No suma ninguna, salvo con el PSOE. Coalición sí mira al PP. PSOE mira nada más a Nueva Canaria, a Podemos, a Casimiro Curbelo. El pacto de gobierno de Comisión Canaria tiene que llevar irremediablemente al PP. Pero no como su primera opción, es una más de las que tiene que barajar. Pero es que sin esa no existe el pacto. Sin esa no hay más opciones. De todo modo, el Partido Popular, además de lo que decía Pedro, el error que cometió Antona hace dos años, dos años y poco, por no entrar en el gobierno, es que ahora es de necesidad para el Partido Popular. El Partido Popular está fuera de prácticamente el 90% de las instituciones de gobierno más importantes en el archipiélago. Y tiene muchos dirigentes que necesitan estar en puestos de responsabilidad, porque los partidos políticos no son ONG. Entonces, el Partido Popular en esta ocasión no va a dejarla pasar de nuevo. Además, fíjense en un detalle, ¿no? Si nos damos cuenta ahora del Partido Socialista a nivel nacional, antes de la moción de censura, el Partido Socialista estaba completamente muerto en las encuestas. Y fue tocar poder y subir de una forma exponencial. ¿No se dan cuenta que está todo muy abierto todavía? Sí, pero lo decía antes y me gustaría insistir, él en la rueda de prensa hoy lo dejó claro. O sea, nuestra vocación es la de gobernar. O sea, somos... Claro, quiere participar en el pacto y quiere el puesto de cualquier pacto para gobernar. Están me dando el error de hace dos años. En Canarias pasa con el Partido Popular. Están gobernando en esa época que nos hicieron entrar en el gobierno. Hablamos de diálogo, hay una institución en Canarias en la que va a ser necesario el diálogo. Sí o sí, hablamos del cabildo de La Palma, porque el Partido Popular, el Partido Socialista y Coalición Canarias, son las tres fuerzas políticas que han obtenido únicamente representación. Parece que ha habido un cambio de última hora, un recuento de los últimos votos que han roto ese triple empate a siete consejeros entre estas tres fuerzas políticas. Por tanto, la formación de Neyde, de Mesleide y Barreto conseguiría un consejero más. Coalición Canaria obtendría ocho, siete el Partido Socialista y seis el Partido Popular. Está todo abierto. Vamos a verlo. El cabildo de La Palma vive días clave. Coalición Canaria ha sido la lista más votada en los comicios del 26 de mayo. Pero ninguna fuerza política tiene la mayoría absoluta en escaño. Los pactos serán necesarios. La suma de fuerzas puede ir en cualquier dirección. Es cierto que el Partido Socialista no se sentiría nada cómodo gobernando con Coalición Canaria en la isla de La Palma. Eso podría llevar a que se sumaran fuerzas con el Partido Popular. Por número de votos, Nieves Leidy Barreto es la presidenta electa del Cabildo Insular, pero no lo tendrá fácil para gobernar. Hablamos con Sergio Rodríguez. Estamos contentos, no puede ser de otra manera. Hay escenarios que se pueden dar, algunos con más posibilidades que otros. Y tenemos que sentarnos, ¿no? Ahora se trata de configurar un gobierno estable y para eso, lógicamente, hay que buscar un consenso. ¿Qué sensaciones hay en el PSOE? Hasta este momento ha presidido el Cabildo Insular, pero esta vez Anselmo Pestana ha quedado relegado al segundo lugar. Yo creo que el primer paso lo tiene que dar quien el pueblo ha elegido como candidata, como presidenta del Cabildo electa, ¿no? A ella, de alguna manera, le corresponde dar el primer paso, buscar acuerdos. Igual de ese acuerdo quedamos excluidos nosotros. Y ahí llega un acuerdo con el PPO e intenta un diálogo con cualquiera de las dos, ¿no? En el Partido Popular se palpa el optimismo. La agrupación ha crecido en número de votos y quiere estar en el gobierno insular. Estamos todos para hablarnos de tú a tú y, por tanto, entendemos que estamos en total predisposición a pedir la presidencia del Cabildo Insular de La Palma. Bien es cierto que, inicialmente, es presidente quien obtiene más votos. Bueno, esa es la realidad de los Cabildos. La fuerza que obtiene más votos gobierna. Luego, si se quiere desbancar a esta fuerza política, habría que presentar una moción de censura. Bueno, La Palma es una de las sorpresas de la noche electoral. Hasta hoy no hemos conocido el recuento oficial porque en un crecimiento exponencial del Partido Socialista ha caído y ha sido superado por Coalición Canaria. Es el fin de los votos, ¿no? Coalición Canaria 12.570, PSOE 12.377 y PP 10.854. Una igualdad máxima. Yo lo que sí creo es que el cambio de un escaño a favor de coalición y en detrimento del PP no va a cambiar nada. Esto es muy sencillo. Son tres y se tienen que poner de acuerdo dos. Hombre, uno se va a quedar fuera de ese pacto para los próximos cuatro años. Esto ha sido una chapuza generalizada porque, por ejemplo, el escrutinio del Cabildo de Tenerife se paralizó el domingo en el 28% y todavía no sabemos el resultado de este tema. Hay cuestiones que están asignándole diputados porque no cumplían el porcentaje adecuado para entrar en los Cabildos y estamos viendo que es un auténtico desastre. Y nadie da una explicación. Es decir, no ha salido nadie a pedir disculpas o a dar una explicación a los canarios de por qué se produjo. Es la nueva empresa que ha contratado al Ministerio del Interior, cerraba costos, pero parece que ese recuento... La delegación del gobierno, ¿no? La delegación del gobierno. Ha fallado. Felicidades. ¿Y cómo recibe ese nuevo consejero, ocho ya, para usted? ¿Esperaba este triunfo? Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido una campaña y sobre todo unos últimos meses complicados porque tomábamos la decisión sabiendo que partíamos de una situación un poco más complicada de la que teníamos en la pasada legislatura. Nos daban las encuestas entre cinco, a veces cuatro, a veces seis consejeros y, bueno, llevamos meses trabajando para intentar mantener lo que teníamos y, bueno, y siempre se trabaja también para intentar tener el mejor resultado. Los datos de los ocho y la suma total, el domingo ya de madrugada, a las cuatro y algo de la madrugada, cuando se bloqueó la página del Ministerio, nosotros nos seguían faltando por entrar mesas en las que estábamos ganando y esos datos no se subían y el lunes por la mañana ya con tranquilidad y con todas las actas delante hacíamos las cuentas y las cuentas se repiten muchas veces y nos daban los ocho consejeros al cabildo. Todavía falta incluso por subir un pequeño porcentaje desde una mesa electoral que nos colocaría en los 12.000, en torno a 12.800 votos. Bueno, yo creo que ese dato ya lo manejábamos ayer, después de mucho darle vuelta, sabíamos que eso era así, pero por prudencia también porque al final el Ministerio no había subido los datos oficiales y mañana era el escrutinio, nos parecía lo más correcto y con todas las fuerzas políticas esperar a que fuera un resultado oficial. Bueno, ha ganado las elecciones, su objetivo entiendo ahora será formar un pacto. ¿Con quién va a pactar Nieves Ley de Barreto para no sufrir una moción de censura? Nosotros lo hemos dicho durante toda la campaña, hemos basado nuestra campaña en lo que de verdad creemos que tiene que pasar en La Palma y en La Palma necesitamos que se impulsen políticas y acciones que de verdad cambien el rumbo de esta isla y queremos pactar con aquellos que quieran hacer eso en esta isla y con aquellos que quieren apostar porque de verdad se produzca un cambio. Y yo creo que más que hablar de partidos, creo que tenemos que sentarnos las personas y valorar si de verdad estamos dispuestos a hacer eso. Es cierto que en el Cabildo es un poco diferente porque al final se nombra presidente de entrada a quien saca mayor número de votos y en este caso me tocaría a mí, pero además me tocaría iniciar esas negociaciones. Nosotros estamos abiertos a todo, ya lo hemos dicho. Nuestra intención es empezar a partir del viernes a sentarnos con las fuerzas políticas a valorar y a ver las opciones que se ponen sobre la mesa pensando en esas propuestas y sobre todo en lo que queremos hacer en esta isla. Yo creo que el domingo los ciudadanos de La Palma votaron cambio y votaron cambio para que pasen cosas en la isla. Y ese es el objetivo principal de lo que queremos hacer. A partir de ahí, pues las cosas están abiertas. Queremos dar estabilidad a las instituciones de la isla. Hemos mejorado los datos en cuatro ayuntamientos con mayorías absolutas. Tenemos posibilidades de gobernar y cogobernar en cuatro ayuntamientos más. Y nos gustaría que esa estabilidad del Cabildo se trasladara también a los ayuntamientos. Bueno, pues puesto eso sobre la mesa, habrá que sentarse a hablar para dar la máxima seguridad y estabilidad a todas las administraciones. Pero, Nieves Leide, ha hablado de cambio. Para dar un cambio en el Cabildo de La Palma, yo creo que es lo más factible. Según sus palabras, sería una alianza con el Partido Popular. Yo creo que el cambio es de la forma de hacer las cosas. Y en eso no hay que poner límites a los partidos. Yo creo que si todos estamos dispuestos a trabajar en esa línea, y lo decía la noche electoral, independientemente de que ahora tengamos un consejero más, creo que hay grandes políticas en La Palma en las que tendremos que estar todos los partidos políticos, estemos no en gobierno. Y los cambios también los sufren los partidos y los sufren las personas que están en los partidos. Por lo tanto, yo no quiero poner líneas rojas en ese sentido. Hay tres partidos políticos que históricamente han gobernado o cogobernado en el Cabildo Insular de La Palma, y creo que en esa línea es la que tenemos que trabajar. Ahora bien, si es verdad que para nosotros lo fundamental es que podamos hacer las acciones que creemos que son necesarias para impulsar la actividad en esta isla. Y en ese sentido nos empezaremos a sentar, como decía, a partir del viernes. A partir del viernes. Cuéntenos un poco esa agenda. ¿Cómo va a ser? ¿Con quién se va a sentar primero? ¿Con el Partido Socialista o con el Partido Popular? Bueno, yo creo que eso lo tendremos que terminar de definir. Es verdad que ha habido contactos con ambos, pero nos tendremos que terminar de definir a partir de mañana, como haremos esas primeras rondas, y si me lo permiten, eso ya entra más dentro del ámbito de una negociación que tiene que quedarse en el ámbito privado de un partido e intentar cerrar lo antes posible un acuerdo, porque en el caso de que logremos ese acuerdo, ese es el objetivo que tenemos en este momento. No solo tener la investidura dentro del 23 o 24 del mes que viene, sino además poder hacerlo de entrada con la máxima estabilidad. Pero bueno, esas negociaciones estarán ahí. En ese sentido estamos trabajando y habrá que esperar a ver qué podemos cerrar. Que sea lo mejor para La Palma, tal y como entendemos que tenemos que sacar este proyecto adelante. Yo creo que eso es lo fundamental que nos han dicho los ciudadanos en las urnas el domingo. Bueno, pero en todo caso ustedes en La Palma estarán contentos porque han vivido un relevo generacional, por ejemplo, con la marcha de históricos como Antonio Castro, y aún así los resultados han sido positivos. Bueno, han sido positivos. Empezamos a hacer una transición en julio del 2017, tanto en algunos ayuntamientos ya en la pasada legislatura, otros en esta, y transición también dentro del partido. Yo creo que el poder el lunes analizar con tranquilidad los datos y saber que hemos subido casi 500 votos al Parlamento, hemos subido 500 votos al cabildo insular de La Palma, que tenemos más votos en algunos ayuntamientos. Yo creo que es una gran noticia para nosotros. Nosotros somos la fuerza más votada en la isla de La Palma, en un momento en el que la ola del Partido Socialista se comía prácticamente las posibilidades de subir de cualquier partido. Además, en esta isla en la que había un líder insular muy destacado dentro del Partido Socialista y además el secretario de la Organización del Partido se presentaba y encabezaba el Parlamento de Canarias. Yo creo que haber conseguido eso es el trabajo de hace dos años que venimos haciendo desde el partido y el trabajo también de nuestros comités locales que se han esforzado mucho por poder tener las mejores candidaturas y trabajar para todas las candidaturas con la misma intensidad. Y a partir de ahí nos toca analizar también qué es lo que tenemos que mejorar, dónde tenemos que corregir errores y dónde tenemos que empezar a trabajar desde ya para el proyecto del 2023. Porque al final lo que queremos es poder seguir llevando aquello que creemos que hay que hacer en esta isla a todos nuestros municipios y desde luego a La Palma. Y nuestro objetivo era también sentarnos y ser fuertes dentro del Parlamento de Canarias. Yo creo que está más que cumplido y estamos contentos. Hoy tenemos una permanente insular para analizar los datos. Toca analizarlos ahora, ahora toca dar estabilidad, como decían las administraciones, y a partir de ahí empezar a trabajar de cara al futuro, que es importante corregir siempre los errores que hayamos podido cometer. Bueno, estaremos muy pendientes, Lady Barreto, de las negociaciones que va a comenzar a partir del viernes después del Día de Canarias para conformar gobierno en el Cabildo Insular. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le reitero la felicitación. Gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos para todos los que nos ven. Gracias. Bueno, se rompía ese triple empate con ese recuento final de votos. Ahora mismo, Coalición Canaria se va a sentar a negociar con el Partido Popular, con el Partido Socialista. Veremos qué pasa, porque ha dejado las puertas abiertas a las dos. Es tremenda la igualdad que ha habido en La Palma. En la lista del Parlamento, también, en la circunscripción insular, también hubo una igualdad máxima. Coalición sacó 3.100 votos, PSOE 11.600 y el PP 10.700. Ha habido igualdad en todos los sentidos. Muy igualado. La verdad que tiene mérito en La Isla de La Palma haber alcanzado este número de votos, además con la semana penal y la ola del Partido Socialista. Es decir, aquí también influyen las cuestiones que se han hecho en La Palma para cambiar un poco la productividad en La Isla. Yo creo que todo eso la gente lo ha premiado desde que Lady Barreto era además consejera. Una de las grandes triunfadoras. De todos modos, La Palma necesita un empujón. La Palma es una isla que se ha quedado atrás. Quizás esas propuestas que no hemos conocido por no vivir en La Palma son las que han entusiasmado también a los ciudadanos de la isla y por eso ha recibido el apoyo. Porque es que La Palma necesita salir de las Islas Verdes. Todo eso influye un poco para darle impulso económico a una isla como La Palma. Es decir, turismo sí, pero ¿qué clase de turismo? Es decir, ¿qué queremos? ¿Qué agricultura? Es decir, tienen un modelo, tienen que definir ese modelo. Sí, una combinación, ese binomio turismo, también agricultura. Bueno, hemos analizado el gobierno de Canarias, ahora lo seguiremos analizando. También los cabildos, ayuntamientos, donde hay lío y parece que ya algunos ayuntamientos se han conformado, es en Fuerteventura. Parece que en Pájara, Coalición Canaria habría desplazado al Partido Socialista, habría llegado a un acuerdo con las distintas fuerzas políticas para llegar a la Alcaldía de Pájara. Por contra, el Partido Socialista le haría la misma jugada a Coalición Canaria, habría apartado con otras fuerzas políticas, entre ellas Ciudadanos y Podemos, para quitarle la Alcaldía a Coalición Canaria en Puerto del Rosario. Aquí la diferencia en cuanto a la isla de La Palma es que en la isla de La Palma, en el Cabildo, solo hay tres formaciones políticas y aquí en estos ayuntamientos de Fuerteventura hay seis, siete, y son pactos a cinco, por ejemplo, en Puerto del Rosario. Es difícil entre ellas y en la isla de La Palma. Ocho formaciones políticas. O sea, para gobernar se tienen que poner de acuerdo cinco. ¿Se puede gobernar así? ¿Se puede llevar a cabo una legislatura con cinco partidos políticos? Eso dura poco. ¿Se acuerdan hace cuatro años cuando hablábamos de los tripartitos y nos sonaban como algo súper novedoso? Por muy pequeño que sea el sitio, no solamente repartirse los cargos, sino la diferencia de opiniones que pueden tener para llegar a un consenso. En Italia esto se llama el pentapartido. Igual es que como viven tantos italianos ahora, pues han traído esa fórmula de... Por todo modo, hombre, posible sería posible, por ejemplo, estas elecciones en Italia, a los ayuntamientos se llaman elecciones administrativas. Es decir, ¿por qué? Porque los que van al ayuntamiento, ¿cuál es su principal obligación? Pues que todo funcione, que el municipio esté limpio. Es decir, que todos los servicios públicos funcionen bien. Y no funciona. Si van a hacer política... Pero eso es el objetivo también de los consenarios, ¿vale? Cada uno tiene su área y tiene que deshicarse a la valería. Pero Lito hace hincapié en eso, es decir, ¿qué van? ¿A que funcionen los servicios públicos o a hacer política? Porque si van a hacer política efectivamente no va a funcionar. Si van a hacer efectivo en el manejo de los presupuestos y en la repercusión y en la mejora de los servicios públicos, o que sean 5 o 6, no pasa nada. El tripartito de Las Palmas ha sido un ejemplo, porque al final, si es verdad que han ido a intentar resolver, acertadamente o equivocadamente, tratar de resolver los problemas. Pero vamos a hacer otra lectura. El castigo que le ha dado Coalición Canaria al Partido Socialista en pájara y el castigo que recibe por contra Coalición Canaria y por parte del Partido Socialista, que le arrebata la alcaldía a Puerto Rosario, se lo vamos a preguntar al compañero periodista del diario La Provincia en Fuerteventura, Antonio Cabrera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay trabajo, ¿eh? Sí, la verdad que hay y habrá, ¿no? Habrá porque acaba de empezar. Hoy, por ejemplo, los primeros pactos a nivel de Canaria se firman en Fuerteventura, han sido dos, tres, perdón, y mañana pues creo que vamos a seguir con la misma agenda. Bueno, aunque hemos hablado con Ricardo Fernández de La Puente de Ciudadanos y no lo daba por hecho, ¿eh? Gobernando en el Puerto del Rosario junto a Podemos y al Partido Socialista. ¿Se puede cerrar ese acuerdo en Puerto del Rosario? Sí, el acuerdo se cerró hoy, lo firmaron los concejales de Ciudadanos, más el PSOE, una agrupación de electores y Podemos. Son cinco fuerzas políticas, la verdad que tiene que ser tremendamente difícil poder aguantar toda la legislatura, pero bueno, ellos en la rueda de prensa se mostraron muy satisfechos, convencidos de que van a hacer un trabajo en conjunto de cara al bien interés de los municipios. Claro, ¿cuál es la lectura que sacas tú de lo que está pasando en Fuerteventura con todas las elecciones, Antonio, que has cubierto en los últimos años? Bueno, pues yo creo que esto lo podemos definir como un símil deportivo, ¿no? Un contraataque, Coalición Canaria arrebata a los socialistas en Pájara, le quitan la alcaldía después de 16 años y contraataca en este caso el Partido Socialista también quitándole la alcaldía a Coalición Canaria en Puerto del Rosario que llevan desde hace prácticamente unos 12 o 16 años. Y esta va a ser la tónica general durante estos días, donde único no hay problema en Fuerteventura es en Betancuria porque el alcalde Marcelino Cerreña ya sacó la tercera mayoría absoluta. En el resto de estos días va a ser, pues eso, un toma y taca porque hay un enfrentamiento histórico entre Coalición Canaria y el PSOE a pesar de que gobernaron juntos esta legislatura que terminó, pero aquí, pues bueno, todo es por el poder por el poder. ¿Y en el Cabildo qué va a pasar? ¿En el Cabildo de Fuerteventura? Antonio. Pues en el Cabildo ha dado un giro con ese séptimo consejero que le adjudicaron al Partido Socialista, que empata en este caso con Coalición Canaria. En Fuerteventura uno de los casos más significativos es que por primera vez desde 1912, que es cuando se crean los Cabildos, la primera mujer que va a ceder a la presidencia es Lola García. Luego, pues ya están de alguna manera buscando unos y otros apoyos para intentar desalojar también a Coalición Canaria. Si consigue el Partido Socialista los apoyos necesarios y Coalición Canaria por su parte, pues también buscando esos apoyos para continuar en la presidencia de la Casa Palacio. Pero Antonio, ¿la posición de Lola García es sólida? ¿Crees que puede sufrir una moción de censura a lo largo de esta legislatura o en las próximas semanas, una vez se constituyan los Cabildos? Puede ser. Está claro que Coalición Canaria de momento no ha conseguido los apoyos necesarios y por contra, todo depende de la posición que adopte Nueva Canaria. Si Nueva Canaria de alguna manera apoya al pacto este de izquierda que quieren establecer entre el PSOE, Nueva Canaria y Podemos, pues evidentemente suman más que los que pueda conseguir en este caso Coalición Canaria. Pues Antonio Cabrena, periodista de la provincia, saldremos de duda la próxima semana. Vas a tener mucho trabajo, Antonio, y me decías que mañana también pendientes porque se pueden sellar algunos pactos en la isla de Fuerteventura. Estaremos pendientes para contarlo aquí también en BTC. Compañero, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, es lo que tiene tener 88 ayuntamientos aquí en Canarias. Fíjese lo que ha dicho Ricardo, ¿no? En cuanto a ese pacto que decía que tenía que pasar por el comité y ratificarlo. Hay que tener cuidado con lo que se dice. No, pero han firmado, ¿eh? No, no, pero han firmado, ¿eh? No, pero es que hay que tener cuidado con lo que se dice porque los consejales han firmado y no cumplen la disciplina del partido porque todavía ni siquiera han consultado. O sea, han consultado y le han dado permiso. Lo que quiere decir es que en cualquier momento si no cumplen la disciplina del partido lo pueden expulsar y al final... ¿Es que los ciudadanos no tienen conocimiento de lo que está pasando, por ejemplo, por todo el Rosario? Por lo visto no. Por lo visto no. No, porque en este momento... Igual lo consultaron por WhatsApp. En este momento no va a haber pactos en cascada. Ninguna fuerza política es capaz de imponer ese criterio a sus organizaciones y locales. Con lo cual esto va a ser a machete. Sálvese a quien pueda. Y entonces, y luego, ¿qué harán? O ratificar los acuerdos o si no, esos que han firmado, pues se marcharán del partido. No, pero ¿se quedarán como concejales? O sea, es decir, pues quitar el acta. Claro, claro. El grupo de no adscrito por tránsito. Sin duda alguna, ponemos el tapete verde. Yo creo que esto es una partida de cartas. En muchas instituciones de Canarias, en prácticamente todo el país, están las cartas boca arriba. También, para lo que puede pasar en el gobierno nacional, con esas cartas boca arriba, cartas que han salido de dos elecciones, de las elecciones generales que todos vivimos el pasado 28 de abril, esas cartas que salieron de las urnas, esas elecciones y también esas cartas que también han arrojado, que nos han dejado las elecciones autonómicas del pasado domingo, super domingo electoral del 26 de mayo. Con esas cartas sobre la mesa hay que jugar la partida, hay que comenzar a jugar, por ejemplo, con una primera partida, que puede ser, con estas barajas, la posible investidura de Pedro Sánchez. Ya sabemos el varapalo que ha sufrido Podemos en las autonómicas. Ha abierto la puerta Pedro Sánchez a un gobierno en solitario, en lugar de un gobierno en coalición, como pedía Pablo Iglesias. ¿Qué va a pasar? Pues esa es una de las cartas con las que cuesta Pedro Sánchez. Pero también, otro de los naipes que podría estar favorable al líder socialista, la posible abstención de Esquerra Republicana de Cataluña en una segunda votación, lo que llevaría a Pedro Sánchez a convertirse también en presidente del gobierno. O también entran en juego las dos diputadas canarias, de coalición canaria, que podrían o bien dar su voto favorable a la investidura en una primera instancia, o obtenerse en segunda, siempre a cambio de una contrapartida. ¿Cuál sería? O también entran en juego ciudadanos, aunque es probable, a pesar de que Pedro Sánchez ha insistido, Albert Rivera, en llegar a algún tipo de acuerdo. Una de las partidas que está en juego, la investidura de Pedro Sánchez. Pero también, ¿qué va a pasar en algunos ayuntamientos de nuestro país? Por ejemplo, ayuntamientos como los de Madrid o Barcelona, o ayuntamientos también aquí en Canarias. Vamos con esa segunda partida. Lo vemos, los ayuntamientos. Hay muchos naipes, muchas jugadas posibles. Por ejemplo, desde el Partido Socialista ya se baraja un acuerdo con Ciudadanos para cederle la Alcaldía de Madrid a cambio de quedarse los socialistas con la comunidad e investir a Gabilondo como presidente de la Comunidad de Madrid. También está en juego otro ayuntamiento, como el de Barcelona, o ayuntamientos, ya lo hemos dicho, como en Fuerteventura, ayuntamientos como Pájara, en Puerto Rosario, en los que ya se están llegando a acuerdos, y acuerdos que conoceremos en los próximos días. Pero hay una tercera partida e importante, un juego de cartas también crucial, y aquí nos toca a Canarias. Hablamos de los gobiernos autonómicos, ahí lo ven, hay dos actores en juego, dos contendientes, Ángel Víctor Torres del Partido Socialista, Fernando Clavijo de Coalición Canarias. Los dos van a jugar una partida de envite mano a mano, pero ¿qué cartas guardan en la manga ambos líderes políticos? Pues pueden ser tres, hemos hablado con algunos de esos líderes políticos estos días. El rey de oro, Casimiro Curbelo, de la agrupación socialista Gomera, puede ser llave de gobierno, tanto para Ángel Víctor Torres como para Fernando Clavijo. También Vidina Espino, la reina de espadas o la sota de bastos. Así era Antona, que ha dicho que elimina cualquier línea roja y está abierto a cualquier posibilidad. Nosotros hemos preguntado a dos periodistas políticos de esta tierra por estas opciones. Vamos a escuchar a Aida Martínez, periodista de la cadena COPE. Vamos en lo que dicen sus dirigentes, por ejemplo, Jorge González afirmaba en nuestros micrófonos, Jorge González es el secretario de Organización del Partido Socialista, que no hay ninguna línea roja impuesta desde Madrid, tienen total libertad para negociar. Y viendo precisamente lo que afirma, pues se nos puede venir a la cabeza una opción de Partido Socialista, Partido Popular. Es la lectura de Aida Martínez, pero hemos escuchado y hemos preguntado a otro periodista de aquí en Canarias, en este caso al director de Canarias Radio. Escuchamos la opinión, el análisis de Miguel Guedes. El secretario general de los socialistas canarias tendrá que escuchar lo que le diga Ferraz, lo que le diga su partido, lo que le diga Pedro Sánchez. Será esa, lógicamente, la primera condición. Pero claro, también le puede decir, pacte usted con quien quiera, lo único que tiene que hacer es informar y tendrá libertad para eso. Yo creo que en este momento estamos asistiendo justamente a ese episodio. Está hablando con todos y cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder. Ahí lo que puede ocurrir en el gobierno de Canarias, pero ¿y qué va a pasar con la investidura de Pedro Sánchez? Porque también hay muchas opciones, hay una partida de naipes que jugar. ¿Con qué carta juega Pedro Sánchez? Vamos a preguntárselo a la diputada nacional del Partido Socialista, Elena Mañez. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Bueno, desde el Partido Socialista, ¿qué análisis hacen de lo ocurrido con las elecciones autonómicas del pasado domingo? Pues que el Partido Socialista, igual que el 28 de abril, ha sido el cero ganador de las elecciones, la ciudadanía ha votado, ha votado cambio en Canarias y estoy convencida que Ángel Víctor Torres va a ser el próximo presidente del gobierno de Canarias. Claro, pero una cosa es ganar las elecciones, Elena Maña, y otra cosa es ganar los pactos. ¿Qué posibilidades baraja Pedro Sánchez para convertirse en el nuevo presidente del gobierno o para prolongar su mandato? Bueno, corresponde al presidente del gobierno iniciar esas conversaciones. No me corresponde a mí en estos momentos hablar en nombre del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Nuestro compromiso es trabajar para garantizar la estabilidad que este país necesita en los próximos cuatro años. Ese fue nuestro compromiso durante las elecciones. Con ese compromiso nos presentamos ante la ciudadanía y desde ese compromiso vamos a trabajar para garantizar que haya esta estabilidad y apelamos también a la responsabilidad del resto de partidos para que esta estabilidad sea real y efectiva en este país. Pero la estabilidad, Elena Maña, ¿es un gobierno en minoría apoyado desde fuera o un gobierno en coalición en el que entraría la formación morada, la formación de Pablo Iglesias? La formación de Unidas Podemos ha sido nuestro socio preferente durante estos diez meses. Hemos llegado a acuerdos importantes con Unidas Podemos y nuestra voluntad es seguir llegando a acuerdos a lo largo de estos próximos años. El Partido Socialista lo dijo durante las elecciones. Aspiramos a un gobierno socialdemócrata, a un gobierno socialista y que ahora corresponde esa iniciativa al presidente en funciones y no me corresponde a mí adelantar desde luego un tipo de orientación en estos momentos. Pero Elena Mañé, la cosa ha cambiado. Todos hemos asistido al varapalo, a la caída tan fuerte que ha sufrido Podemos en las últimas elecciones y también al éxito del Partido Socialista en muchas comunidades autónomas, a partir de representación y comunidades autónomas en la formación de Pablo Iglesias. ¿Se hace necesario una alianza ahora mismo con el partido, con Unidas Podemos? ¿O ya no son tan indispensables? No, yo lo que he dicho es que hemos tenido una buena sinergia a la hora de llegar a acuerdos que han sido importantes, acuerdos sociales en estos diez meses de gobierno. Hay fórmulas distintas y que corresponde al presidente en funciones, Pedro Sánchez, tomar esa iniciativa a la hora de conformar gobierno y que hay que dejar que las conversaciones se produzcan, que se avance, porque el objetivo y lo que sí tenemos claro, que queremos cuatro años de estabilidad para este país que son necesarios y con esa hoja de ruta vamos a trabajar. Pero señora Mañez, vámonos a Canarias, si le parece. ¿Qué posibilidades ve de que Ángel Víctor Torres logre formar gobierno y presidir el gobierno de Canarias? Pues veo las posibilidades que nos han dado las urnas. La ciudadanía ha dicho claramente que quiere un gobierno presidido por el Partido Socialista y a partir de ahí, como ha dicho nuestro secretario general, Ángel Víctor Torres, a partir del Día de Canarias va a iniciar conversaciones con las distintas fuerzas políticas para lograr también ese gobierno de cambio que fue nuestro compromiso en las elecciones y además lo que ha respaldado la ciudadanía por su voto. Le pregunta Pedro Guerra. Señora Mañez, si las conversaciones se inician después del Día de Canarias igual van a llegar tarde, pero bueno, bromas aparte... No, no, a ver, aquí hay que respetar quién ha ganado las elecciones y a quién le corresponde tomar las iniciativas al Partido Socialista. Bueno, pero no era eso lo que le quería preguntar. Imaginémonos el hipotético caso de que los dos diputados de Coalición Canaria en Madrid son necesarios para la investidura de Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez le pidiera al Partido Socialista un acuerdo con Coalición Canaria en el cual aceptara la vicepresidencia. ¿Cómo sentaría eso en los socialistas canarios? Es que me está hablando de situaciones hipotéticas que en estos momentos no están sobre la mesa. Es que ahora son todas hipotéticas. Bueno, pues las hipótesis, está bien que los periodistas hagan sus análisis, que hagan las hipótesis que consideren oportunas, pero nosotros vamos a trabajar con el compromiso que asumimos con la ciudadanía. Un gobierno de cambio. Y ahora mismo son dos procesos distintos, las negociaciones para formar gobierno y para investir a Pedro Sánchez, presidente. Y ya lo ha dicho claramente también nuestro secretario de la Administración, José Luis Ábalo, que los territorios tienen cada uno su singularidad y hay que atender a la realidad de cada territorio. No hay ningún tipo de mandato por parte de Deferrar y nuestro compromiso en Canarias es que haya un gobierno de cambio. Pero yo lo único que le he preguntado, señora Maño, yo sé que es una hipótesis y que probablemente hasta sea remota, pero si sucediera, ¿sentaría mal al PSOE de Canarias? Es que yo no voy a hacer valoraciones de hipótesis cuando no es una situación que esté planteada en estos momentos sobre la mesa. Está sobre la mesa, está sobre esa mesa, dando lo fundamental que pueden llegar a ser los dos escaños, los dos votos favorables de Coalición Canaria para que Pedro Sánchez sea investido presidente después de que se han suspendido los diputados independentistas. Hasta ese punto, esa opción está sobre la mesa y es normal que le preguntemos a Elena Maño. Pero es que también hay otras opciones. También hay otras opciones. Y eso no es un intercambio de cromos. Pero estaba conmigo en que todas son hipótesis. No, espera, permíteme, Pedro, porque yo le quería preguntar... Y vamos a trabajar desde la realidad, vamos a trabajar desde las conversaciones que se van a estudiar a partir del Día de Canarias. Y la ciudadanía ha votado cambios en Canarias. Nuestro compromiso en las elecciones fue ese cambio en Canarias. Y también apelamos a quienes también han planteado esa necesidad de cambio en Canarias. Ahora tienen la oportunidad también de que ese cambio sea posible. Bueno, veremos lo que ocurre. En todo caso, son opciones que están sobre la mesa. ¿Cuál será la que salga victoriosa? Se lo contaremos aquí a Elena Mañez, diputada nacional del Partido Socialista. Gracias por estar con nosotros. Felicidades por los resultados. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que son opciones que están sobre la mesa. Hay mucha tensión, hay mucha incertidumbre. Y es normal que todavía no se quieran pronunciar. Nosotros vamos a seguir insistiendo, Pedro. Yo sé que vamos a seguir insistiendo. Queremos sacarle algo a nuestros líderes políticos. Vámonos a la avance. Hacemos un pequeño respiro. Vamos a saludar a Paco Luis como cada tarde. Toca conocer el avance de los servicios informativos. Buenas tardes, Paco Luis. ¿Qué tal, Rebeca? Todos en la mesa. Buenas tardes. Nos esperan días intensos de negociaciones y de pactos. Vamos a hablar enseguida de ello, pero antes empezamos con un accidente de tráfico en la avenida rectora Marisa Tejedor, en el municipio Tinefeño de la Laguna, en el que se vieron implicados hasta ocho vehículos. Y además, tres personas resultaron heridas leves. Fíjense en lo aparatoso de ese accidente. Como están viendo, quedaban esos coches tras el choque. El autor del accidente dio negativo en las pruebas posteriores de drogas y de alcoholemia. Según ha comunicado la policía local Lagunera, a través de sus redes sociales, se sospecha que el conductor pudo sufrir un ataque epiléptico mientras conducía. Por cierto, que ha habido varios accidentes también. En este caso, en las palmas de Gran Canaria, un coche que circulaba por Olla de la Plata chocó contra un poste de información y saltó a la Gran Canaria 1. A pesar del estado del vehículo, el conductor sufrió solamente heridas leves. Y en este otro siniestro, que están viendo en la calle General Vives, el conductor de ese coche perdía el control y se subió a la acera. Pues vamos a la agenda política intensa. Después de las elecciones del pasado domingo, comienzan ya esas conversaciones entre partidos para formar gobiernos en las instituciones donde no hay mayorías absolutas. En el caso del Parlamento de Canarias, tienen un mes todavía de plazo para negociarlo. A finales de junio se va a celebrar un pleno para elegir al presidente de Canarias. En Fuerteventura sí que ya se han adelantado esos pactos a nivel municipal. En Puerto del Rosario, en Antigua, en Pájara, en la capital majorera, se unen hasta cinco fuerzas políticas lideradas por el PSOE, mientras que la opción nacionalista aglutina los principales apoyos en los otros dos municipios majoreros. Y estamos muy pendientes también del resultado de otras elecciones diferentes. El rectorado de la Universidad de la Laguna, en Tenerife, que este martes se celebra la segunda vuelta ya de esos comicios entre dos mujeres, las catedráticas, Gloria Rojas y Rosa Aguilar, después de que en una primera votación ninguna de las tres aspirantes obtuviese la mayoría absoluta, más del 50% de los votos. A esta hora de la tarde se está realizando ya el recuento de votos en toda una jornada, después de toda una jornada electoral en el rectorado. Bueno, pues esto es todo, Rebeca, todos en casa, les esperamos a las 20 y 25. Arrancaremos el repaso que hacemos cada día a toda la actualidad de la jornada. Se quedan muy bien acompañados. Claro que sí, muchísimas gracias, Paco Luis. Hasta que llegue el informativo, quédense con nosotros en BTC, porque también les vamos a hablar de un escándalo en el mundo del deporte. Hablamos de esa operación policial que ha desmantelado una supuesta trama de corrupción en el mundo del fútbol español con el fin de ganar dinero a través de apuestas deportivas. Nira. Así es, Rebeca, alarma en el fútbol nacional. Los periódicos y los medios de comunicación deportivos no hablan hoy de otra cosa, sino que de la operación OICOS. Y es que la Policía Nacional ha detenido a varios futbolistas y exfutbolistas porque supuestamente habrían amañado los resultados de partidos de fútbol para beneficiarse económicamente a través de las diferentes casas de apuestas. Y ojo, porque de esas personas detenidas hay dos futbolistas y exfutbolistas que casualmente han jugado los máximos representativos de Canarias en la Unión Deportiva Las Palmas y en el Club Deportivo Tenerife. Esto va a afectar al fútbol a nivel nacional. Nosotros esta tarde, para tratar este tema, Rebeca, estaremos con un periodista especializado que además ha tenido la oportunidad en alguna ocasión de entrevistar a estas personas que están detenidas. Así que lo contaremos todo en unos instantes. Aquí en Buenas Tardes Canarias. Claro que sin ir a siete detenidos, hay más futbolistas involucrados. Se lo contaremos en un ratito aquí en Buenas Tardes Canarias. Pero también, ¿cómo han recibido esta noticia las casas de apuestas? Rosy. Sí, Rebeca. Enseguida hablamos de esa polémica surgida por la corrupción en las apuestas deportivas. Intentaremos hablar con alguna persona que frecuente este tipo de establecimientos de locales y si cree que debe restringirse su uso. Se lo contamos todo aquí en BTC en unos minutos. Claro que sí, Rosy. Un nuevo escándalo en el mundo del fútbol que vamos a analizar a la vuelta de publicidad, pero les traemos mucho más. Breve parón y continuamos con ustedes. Hasta ahora. Bueno, a la vista de este presunto escándalo de corrupción en el mundo del fútbol, nosotros nos preguntamos, ¿se debe limitar o se debe prohibir en este caso las apuestas? ¿Sí o no? Lo vamos a analizar con Lito Mesa y con Pedro Guerra. Prohibir, yo estoy de acuerdo que se prohíba inmediatamente porque además utiliza el fútbol, no solamente los equipos que los patrocina, sino que algo noble lo utilizan para meterle las apuestas a prácticamente todo el mundo. No tienen control y encima nos hemos enterado del lavado de dinero, presuntamente el lavado de dinero negro a través de esas apuestas. O sea, que a mí me parece que hay que prohibirlo. Tú eres la misma persona que hace una semana en esta mesa cuando yo dije que había que prohibir el tabaco decías que no eras partidario de las prohibiciones. Eres la misma persona porque eso fue hace una semana solo. ¿De qué hablamos? ¿De la prohibición del tabaco o hablamos de la prohibición de las apuestas? Decías hace una semana que no eras partidario de las prohibiciones. Ahora dices que hay que prohibir las apuestas. Porque no es lo mismo. Esto no tiene nada que ver con las apuestas. Esto es un caso de corrupción. De la misma forma que hay casos de corrupción en la política y por esa regla de tres no podemos cerrar todas las administraciones públicas y prohibirlas. Esto es un caso de corrupción. Tú siempre te lo llevas a tu terreno. Es un caso de corrupción. No hay más puertas de hojas. Siempre te lleva las cosas a tu terreno para poder discutir. Este tema es muy sencillo. Mira, si le han puesto los árbitros en máquinas porque no eran perfectos y se equivocaban cada dos por tres en el fútbol y lo han puesto para corregirlo o para ayudarlo ¿por qué podemos tenemos que permitir el libre albedrío en las apuestas? Bueno, pues pongamos máquinas para controlar las apuestas. ¿Eso es lo que estás intentando decir? Controlarla o prohibirla. Yo te lo digo sinceramente. Pregunto, ¿se veía de regular de alguna forma? No, no. Está regulado ya. Las apuestas tienen un control. Están reguladas. A lo mejor habría que ser un poquito más estricto en la regulación. En eso sí estamos de acuerdo. Los menores de edad pueden aportar. Que no tengan acceso los menores de edad a las apuestas sobre todo online. Pero eso, ¿quién lo controla? ¿Cómo se controla eso dentro de una casa? Porque cuando tú vas a hacer una apuesta online el ordenador no te pide el DNI. Tú que eres futbolero, ¿cómo se te ocurre decir? Es como si... Gusto más el baloncesto. No, no, pero eres futbolero. Es como si una marca de tabaco, ahora que has sacado tú antes lo de fumar, patrocinar un equipo de fútbol. Es decir, dímelo. Eso está prohibido por ley. Es que deberían prohibir lo de las apuestas también por ley. Porque no puede utilizar un deporte como el fútbol para introducir. de lo que ha ocurrido hoy no son las apuestas. El problema es la corrupción y la corrupción es algo que está incrustado en esta sociedad. ¿Qué más da? Tú dices que todos somos corruptos. No, yo no he dicho eso. Oh, pues... Libre me dio. Está incrustado en la sociedad. Ahora me he quedado yo ya. Claro que está incrustado en la sociedad. De hecho, hay en el Código Penal un montón de delitos que están relacionados con la corrupción. Pues claro que es uno de los problemas. El CIS siempre que hace las estadísticas dice que la corrupción es uno de los grandes problemas de este país. Lo estoy viendo yo ahora. Problemas, pero no que todos somos corruptos. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es utilizar el fútbol para los menores, para cualquier persona que esté viendo ese tipo de cuestiones. Los menores también juegan al fútbol. Juegan al fútbol por eso, pero no pueden apostar. Perdona, nos quedamos con los argumentos. Por un lado, Pedro Guerra no quiere prohibir las apuestas, sin embargo, Lito dice que sí, pero nosotros queremos saber qué opinan ustedes a través de nuestras redes sociales y ya está preparado nuestro hombre de las redes para contarnos todo. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, José. Pues ya ven, el fútbol y las apuestas deportivas siempre dan muchísimo de que hablar y en esta ocasión pues no ha sido menos. Vamos a escuchar lo que nos han dicho algunos de nuestros espectadores. Por ejemplo, Alejandro. Él nos comenta, el mundo del fútbol está lleno de mercenarios y también de mediocres. Ya ven, como futbolistas como Messi o Cristiano Ronaldo no aparecen en este tipo de amaño deportivo. También Paco nos comentaba, lo que se debería restringir es el fútbol. No es justo la cantidad de dinero que ganan. Hay cosas más importantes y no este circo. También, Jessica nos comentaba a través de Facebook, para mí ya esto no es fútbol, es negocio total. Y por último, Luis, que se han acostumbrado a interpelar con nuestros tertulianos, nos dice, Pedro, no entiendo cómo defiendes las apuestas deportivas dando pie a este tipo de comportamientos y no solo eso, sino también a la adicción de muchas personas en nuestro archipiélago. Nosotros, aparte, también colgábamos hoy una encuesta en Facebook en la que preguntábamos, ¿se deben restringir las apuestas deportivas? Hasta el momento, un 83% está de acuerdo en que sí y un 17% no está de acuerdo en que se continúen con este tipo de apuestas. Así que hasta el momento, Rebeca, estos han sido los comentarios de muchos de nuestros espectadores y seguimos esperando sus comentarios. Por tanto, un sí, entiendo, casi por mayoría a que se deben restringir las apuestas. Están contigo los ciudadanos, no tanto contigo, Pedro. Vamos a saludar a un periodista que sigue la actualidad deportiva, que sigue también la actualidad del Club Deportivo Tenerife, periodista de Radio Marca, Ramón Hernández. Compañero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tú que eres un hombre amante del deporte, ¿te sorprende un caso como este en el que haya supuestamente futbolistas involucrados que hayan alterado las apuestas y además periodistas detenidos que hayan alterado partidos de primera, segunda división son profesionales del mundo del deporte? Sí, bueno, primero hay que recordar una cosa y es que en España la legislación prohíbe taxativamente que futbolistas o sus familiares apuesten en las competiciones en las que participan. Es decir, si yo juego en primera división no puedo apostar en ningún partido de primera. Si juego en segunda, lo mismo, segunda B e incluso tercera división y tampoco familiares. Esto está bastante perseguido y además bastante vigilado por parte de las autoridades pertinentes, con lo cual eso hay que empezar por ahí. Segundo, hay que dejar claro también otra cosa, habitualmente no suelen ser futbolistas, es decir, estrellas mundiales con un sueldo enorme, es decir, futbolistas que a lo mejor por medio de las apuestas pueden ganar con este tipo de fraude. ¿Perdón? Que son conocidos, algunos han sido internacionales incluso. Sí, sí, pero digo que habitualmente es difícil ver a futbolistas que a lo mejor tengan grandes sueldos, es decir, futbolistas estrellas mundiales que hagan esto, pero sí, en los nombres que han salido hoy en el fútbol español hay varios futbolistas que llaman la atención, futbolistas que el año pasado estaban en el segundo y ya retirados, como Borja Fernández del Real Valladolid, el propio Samusay, que ahora está en el Getafe. Habitualmente este tipo de fraude se suele realizar incluso en el extranjero, es decir, no se hacen fraude en casas de apuestas que tengan cierto peso o que sea muy fácil de rastrear y habitualmente llama la atención de las autoridades pertinentes o de los cuerpos de seguridad porque se produce un flujo de apuestas, un número de apuestas muy importantes en eventos que habitualmente no lo tienen, es decir, en un West Canastic, que por ejemplo fue el partido que denunció la Liga en el mes de mayo del año pasado 2018, habitualmente no se producía un flujo de apuestas, un dinero, no entraba un dinero tan grande para apostar por ese partido y llamó la atención muy rápidamente, de hecho además os doy un dato, antes de ese partido en el West Canastic la cuota para vencedor de partido no superaba nunca los 2,80 euros por euro apostado, al descanso de aquel partido con el West Canastic ya ascendido a primera división no se jugaba nada y el Nastic de Tarragona inmiscuido en evitar el descenso, al descanso de aquel partido la cuota bajó a 1,36, esto no suele ser nada habitual porque habitualmente en un partido que va en pate a cero la cuota de ganador al descanso pues suele estar como mínimo como estaba antes del partido o superior o por encima de esa cuantía con lo cual todo esto llamó la atención de las autoridades pertinentes y por eso evidentemente se han percatado y a partir de ahí la liga denunció este asunto y se han investigado ese partido de hecho es el origen de esta investigación de la policía nacional está en riesgo el prestigio de la liga española de la liga aquí en España de esta competición bueno yo estoy un poco antes escuchaba al compañero Pedro y estoy un poco con él en el sentido de que quien hace la ley hace la trampa ahora que por mucho que en España regulemos y que prohibamos a esos futbolistas apostar en sus competiciones y demás si luego mediante intermediario se hace en el extranjero en casas de apuestas menos conocidas se busca otro tipo de estratagema para hacerlo es muy difícil evitarlo yo creo que escándalos de apuestas yo creo que suceden en grandes ligas también en el extranjero no solo en España y bueno yo creo que no tiene por qué salpicar al fútbol español especialmente sobre todo porque como digo se buscan otro tipo de estrategias para intentar escapar de las autoridades además la policía ya anunciaba que se están investigando partidos de primera de segunda de segunda B de tercera yo no descartaría cuidado hablando de equipos canarios esperemos que no por supuesto y todo esto presuntamente que si dice la policía que hay muchos partidos que se están investigando de todas las categorías nacionales pues cuidado porque a lo mejor pueden salpicar algún encuentro en el que hayan estado presentes el tererifo la unión deportiva de las palmas o cualquier otro equipo canario no precisamente como autores de todo esto pero podría pasar involucrado jete con nosotros Ramón vamos a hablar en la mesa también de este gol para la liga hablaba Ramón de otras ligas pero estamos hablando de la liga española que es la mejor del mundo creo recordar que la Juventus de Turín descendió por una cuestión como esta si no que me corrija que Conte el que fue entrenador del Chelsea estuvo suspendido un par de años por este tipo de cuestiones de todos modos yo creo que el problema está en la publicidad de las apuestas hay mucha tolerancia con el juego en este momento hace unos años el problema del juego era una preocupación social ha dejado de serlo una preocupación social porque el juego engancha como dijo antes el psicólogo y en este momento tienen acceso al juego menores a través de internet las casas de apuestas cuando se quería poner un bingo había que tener cuidado de que estuviera a equis distancias de si había un centro solar o no ¿qué pasa con internet? que en realidad los menores en internet tienen acceso a todos claro pero supuestamente ¿cuál sería la forma de proceder? la televisión pública vasca ha prohibido la publicidad de las casas de apuestas por ejemplo es decir hay una serie de cuestiones que deberían preocuparnos y la tolerancia con el juego hoy es una cosa patrocinada a grandes equipos claro si no estamos hablando de equipos medianos o pequeños de la liga a grandes equipos esta liga mueve mucho dinero por lo tanto por eso hay que acotar para que lo entiendan en casa ¿cuál sería supuestamente la forma de proceder de estos futbolistas que están siendo investigados algunos detenidos? Pedro es que estos futbolistas lo decía el compañero de Radio Marca antes estos futbolistas ya lo tienen prohibido un futbolista profesional no puede participar en apuestas ni él ni todo a su entorno familiar pero muchas de las apuestas ¿cómo suficientemente habrían actuado? a través de terceros a través de intermediarios en muchos casos eran en páginas que estaban en Japón y en China en países asiáticos donde se hacían esas apuestas y donde se jugaba con el intermediario para que se acierten esas apuestas tienes que dar unos resultados y esos resultados a lo mejor era perder un partido un perder un partido ¿no? ¿hay partidos involucrados? entonces al perder el partido pues alguien tiene que recibir hay un partido que se jugó hace unas cien media media hay una apuesta que también está siendo investigado ustedes tengan en cuenta una cosa no eran apuestas solo a ganador o a perdedor se jugaban a lo mejor apostaban por un córner o sea todo lo que iba pasando a lo largo del partido era susceptible de ser apostado fíjense en un detalle en un tema de en un tema de corrupción en las apuestas realmente la apuesta es lo de menos lo importante es que se está adulterando una competición claro ¿y cómo están recibiendo esta noticia este supuesto escándalo que ha salpicado al fútbol español desde las casas de apuestas? vamos a esta fuerte aventura Rosy está en una casa de apuestas buenas tardes Rosy muy buenas Rebeca ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno nosotros nos hemos venido a una de las casas de apuestas porque hay que decir que en Puerto del Rosario hay seis contabilizadas ¿eh? casas de apuestas hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Asís, Asís hola ¿Asís? sí acabas te veo que acabas de salir de esta casa de apuestas pero párate muchachos párate ¿se puede saber cuánto has gastado? bueno cada uno gasta su dinero pero no se puede saber ¿no? bien ¿y has invertido? sí en fútbol sí ¿sueles venir a esta casa de apuestas? ¿a diario? sí casi a diario casi los fines de semana cuando hay partidos ¿y por qué? bueno ahora que como se ha puesto esto de moda a veces en la tele hay muchos anuncios de de fútbol de eso yo no voy a decir los nombres pero esto ya hay muchos por aquí ¿qué opinas de esas restricciones que que quieren imponer en las casas de apuestas? ¿en qué restricciones? restricciones que a lo mejor imagínate un tope ¿qué tienes ahí? bueno eso está todavía no está regularizado 100% porque hay algunas apuestas que no te dejan apostar ¿tú crees que hay tú crees que perdóname ¿tú crees que hay partidos amañados? esa es la pregunta bueno de partidos siempre hay partidos amañados como pasó el año pasado en la tercera división y hay muchos hay muchos pero hay que saber los partidos hay que no meterse en ligas que no conoce uno bueno ahí ya estamos hablando ya en temas que ni siquiera desconozco no sé si desde Plató quisieran plantearle así si es tu nombre alguna pregunta no lo sé no muchísimas gracias por estar con nosotros también se me han salpicado de alguna manera por esta presunta trama de corrupción para amañar partidos en primera segunda y tercera muchísimas gracias Rosy Ramón ha sido difícil gracias Rosy la investigación está abierta tú crees Ramón que puede haber más novedades más detenidos más nombres ilustres rostros conocidos del fútbol español hombre seguro 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 que sí no sé quién ni quiénes ni cómo ni cuándo ni por qué pero evidentemente escuchando a a uno de los responsables de la policía nacional que evidentemente por aquello del secreto de sumario por un asunto que evidentemente se está investigando con mucho secretismo al respecto como debe ser en este tipo de situaciones cuando un responsable de la policía te dice que están investigando muchos partidos de primera segunda segunda B incluso hasta de tercera división pues te puedes imaginar qué puede salir de ahí yo antes decía que insisto ningún equipo no solo los equipos canarios ningún equipo puede estar al margen de esto sea responsable o sea corresponsable de esto o no lo sea o simplemente haya jugado un partido en el que esta situación se haya dado pues los equipos canarios podrían salir o no esperemos que no evidentemente y cualquier otro equipo y cualquier otro futbolista yo insisto escuchando esta mañana al responsable de la policía nacional no me quedan dudas de que algo más se va a saber más pronto que tarde esta mañana como bien decías hablaba del Valladolid Valencia que lo adelantaba otro medio de comunicación todo esto presuntamente el Valencia evidentemente lo ha negado hasta que la policía no vaya confirmando todas estas pesquisas pues no vamos a saberlo con seguridad claro bueno estaremos pendientes de esa operación policial que sigue abierta Ramón Hernández periodista de Radio Marca en Tenerife gracias compañero un abrazo gracias a vosotros un abrazo bueno es esa presunta trama de corrupción para mañar partido la mejor liga del mundo en la nuestra qué pena que nos salpique de esta forma así a nuestros futbolistas y a este deporte que tantos seguidores tiene vamos a dejar a un lado del deporte atentos han sufrido un robo con fuerza en los últimos años aquí en la mesa afortunadamente no verdad bueno pues sepan todos que hay una exposición abierta de joyas recuperadas de esos robos con fuerza por parte de la guardia civil que ha puesto en marcha en su comandancia en las palmas de Gran Canaria Horacio tiene todos los detalles Horacio así es Rebeca me encuentro aquí en la comandancia de la guardia civil en las palmas de Gran Canaria porque fíjense que podemos ver todo tipo de joyas relojes collares hasta monedas del siglo XIX porque están haciendo una exposición de joyas robadas y aquí me encuentro ahora mismo con Eduardo que es corresponsal de comunicación de la guardia civil Eduardo hasta cuánto está esta exposición estaremos hasta mañana miércoles hemos de recordar que también estuvo en la comandancia de Santa Cruz de Tenerife donde varias personas pudieron reconocer que había joyas de su propiedad y aquí de momento hasta el día de hoy martes han venido pues aproximadamente unas 70 personas ¿y cuál es la procedencia de estas joyas robadas? estas joyas han sido recuperadas incautadas o intervenidas a una banda criminal que fue detenida con la consiguiente operación policial desarrollada el año pasado y que eran personas que recogían digamos o recepcionaban joyas procedentes de diferentes robos y les daban incumpliendo una serie de requisitos administrativos les daban una salida legal o sea que la blanqueaban porque por ejemplo Eduardo imagínese que yo vengo aquí a reclamar que me han robado este reloj que podemos ver o sea ¿cuál sería el trámite o qué tendría que hacer para reclamarlo? pues lo que pedimos es que vengan obviamente acompañados de su DNI de la denuncia policial correspondiente que pusieron en su momento y aquí habrá siempre agentes de la policía judicial de la comandancia de la guardia civil que les explicarán en todo momento cuál es el procedimiento o las pautas que tienen que seguir para poder recuperar estos efectos vale pues muchas gracias Eduardo y recuerden Rebeca que estamos aquí bueno estará la comandancia de la guardia civil en las palmas de Gran Canaria con esta exposición hasta las 8 de la tarde mañana hasta mañana gracias Horacio si le han sustraído a través de algún robo alguna joya alguna pertenencia pueden acudir a la comandancia y identificarla y presentar eso sí la denuncia para certificar que esa joya es nuestra gracias a todos por participar como siempre nos queda semana por delante y programa también José nos quedan muchísimas cosas las historias de BTC por ejemplo donde el tema de hoy es no me quedan lágrimas entre nuestras invitadas estará una mujer que padece fibromialgia y ella quiere que le reconozcan su enfermedad debido a que tiene pocos recursos no puede trabajar y se puede ver en la calle con una niña de 11 años necesito una casa digna para hacer un potaje para darle de comer a mi niña que no tengo nada ahora mismo mi hija está comiendo gracias al comedor pero yo no tengo comida ya estamos de vuelta con José y sus historias de BTC José ¿qué nos traes hoy? las historias de BTC el tema de hoy es un poquito complicado no me quedan lágrimas bien nuestros invitados lo están pasando mal pero vamos a buscar soluciones claro que sí porque siempre hay que verlo hay que verlo todo desde un prisma positivo desde vamos o nos vamos claro que sí una cara positiva vamos allá comenzamos las historias de BTC Rosalena es toda una luchadora una mujer valiente que viene a las historias de BTC por segunda vez para gritar de forma desesperada ¿dónde está mi hermano? Carmelo que así se llama desapareció hace 14 años sin dejar rastro un día cualquiera se fue a la playa de las arenas en Artenara en Gran Canaria y nunca regresó ella sueña con volver a abrazarlo y mientras su marido Martín quiere sorprenderla y decirle que no está sola en su búsqueda ¿se imaginan perder a un hijo? el dolor es tan inmenso que te paraliza y que te quita las ganas de vivir eso lo sabe muy bien Amadeo que perdió a su niña Lucía de tan solo dos años y medio a causa de según este padre de una negligencia médica Amadeo viene al programa a contarnos su historia y a reclamar justicia Eva padece una enfermedad que algunos llaman invisible pero que existe que está ahí la fibromialgia son dolores continuos en todo su cuerpo que le impiden realizar muchísimas tareas hasta el punto de que es su hija de tan solo 11 años la que le ayuda a realizar sus labores diarias Eva se encuentra totalmente desesperada ya que no puede trabajar y los ingresos que percibe no le dan para vivir su hija Jenny quiere sorprenderla y decirle que no está sola Rosa Amadeo Eva tres canarios tres personas que han sufrido y sufren tanto que ya no les quedan lágrimas que derramar pero que siguen luchando para volver a sonreír él es Carmelo en 2005 salió de su casa en dirección a la playa de las arenas en Artenara y nunca más volvió su hermana ha venido hoy hasta aquí para contarnos su historia Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Rosa Bien Bien Bueno, llevas 14 años buscando a tu hermano ¿verdad? Sí ¿Alguna noticia? No, seguimos igual Desde hace 14 años todo sigue igual como el primer día Sin saber qué pasó con tu hermano No No sabemos nada ¿Para ti estos 14 años qué han significado? 14 años de... de tristeza rota porque no vuelves a ser igual algo falta un cachito de ti sin saber nada de él si está vivo si está muerto en mí ha dejado un gran vacío ¿Es lo peor que le puede pasar a una persona en la vida? Pues sí es lo peor que se puede pasar no tener noticias de alguien que que quiere desaparece de la noche a la mañana nadie sabe nada porque lo sabe no lo dice y así pasan 14 años sueño con él sueño de que llegue a casa que lo veo y le digo dónde has estado Vamos al día de los años si te parece Sí ¿Cómo fue su último día? ¿Qué estaba haciendo él? El último día salió de casa en abril salió el 5 de abril de casa de mis padres y diciéndole a mi madre que volvería en unos días los días fue que se alargaron pensábamos que estaba allí al mes al no volver ya se nos hacía mucho que no volviera yo fui a esa playa a buscarlo y los que estaban allí que en su momento estuvieron con él me dijeron que estaba que fue a coger una tarde el APA y no volvió es todo lo que sea él no se ha encontrado más nada ¿La policía qué dice a ellos? ¿La policía? La policía no dice nada mi hermano se buscó un día nada más por la guardia civil de la aldea Hidagaete un día de búsqueda por los EAS y ahí se acabó todo Bueno ¿Se ha encontrado algo de él? ¿Algún otro objeto? No nada nada ni ni siquiera su ropa ni sus zapatos nada Creo que que en una cueva encontraron la cartera y unas llaves de él La cartera y la llave de la casa nada más Los que estaban con él dicen que pensaron que él hubiera subido para casa mi hermano no se iba sin la llave sin su mochila eso no lo dejaba él atrás nunca Me quieren hacer creer de que se lo llevo una ola ¿sabes? Puede ser puede ser que fuera así pero yo no lo creo ¿Cómo era él? Estaba metido en la droga pero no molestaba a nadie era un chico suave tranquilo iba a lo suyo sin molestar ni meterse con nadie era muy de casa ayudaba mucho en casa era un chico normal bueno no era de estar en la calle botado ni haciendo maldades por él y mi padre hace ocho meses que murió y tu padre se marchó con la pena de no volver a ver a tu hermano pues claro mi madre que está ya para dentro de los 86 años pues ella sigue esperando a su niño es su hijo cada día pues lo nombra y donde estará mi niño que le hicieron a mi niño que no lo voy a volver más y así va pasando estos 14 años esperando a su niño que era su todo un hijo es todo para unos padres claro todo la igualada que tenga siempre mira su foto y acaricia su foto y dice ay mi niño donde está tú que piensas que ha pasado con tu hermano yo mis pensamientos son que mi hermano lo mataron lo pienso la policía piensa que fue que se ahogó y su cuerpo se lo llevó al mar yo no yo pienso que mi hermano alguien lo quitó de en medio alguien lo quitó de en medio esa idea no me la puede quitar nadie de la cabeza yo pienso que si mi hermano hubiera sido un accidente los que estaban con él hubieran avisado desde el momento sin embargo se callaron durante un mes hasta que fuimos a buscarlo entonces ese es mi pensamiento a mi hermano le quitaron la vida de alguna manera me falta algo y sé que él y yo estábamos muy unidos oye 14 años como decías ¿has podido dormir durante estos 14 años? malamente malamente me hace feliz cuando sueño con él y sueño constantemente con él y cuando despierto me siento muy feliz porque es la sensación de que ha estado conmigo aunque sea un ratito en sueño y me ha acompañado y lo ¿recuerdas el último sueño que tuviste con él? sí hace 5 días ¿cómo fue? pues soñé que llegaba a casa en compañía de una chica con el pelo blanco unas arruguitas ya y que me decía que tenía una hija de 4 años y yo la abrazaba y nos abrazábamos y ahí me desperté con una sensación de estuve un par de días en casa como pues como feliz de que que parecía tan real de que lo hubiera visto y que me hubiera abrazado ¿tu sueño sería que tu hermano estuviera vivo? ojalá pues imagínatela por un momento que que tu hermano esté vivo que lo puede estar ¿no? si él estuviera viendo el programa mira cámara ¿qué le dirías? pues que te diría Carmelo que te quiero que te quiero más que mi vida que que vuelvas a casa que te seguimos esperando que te seguimos queriendo con locura y que necesitamos de ti y sobre todo mamá mamá necesita de ti de verte y yo que te quiero y te quiero que eres mi vida y siempre serás mi niño chico eso te diría que vuelvas a casa ¿era tu niño pequeño? para mí era mi hermano pequeño yo le paso nueve años se puede decir que era mi niño era como mi hijo también porque yo desde que nació mi madre me quitó a mí de nueve años del colegio para que lo guardara él para ir a ella a trabajar que es lo que se usaba mucho antes de quitarnos de la escuela para que guardaras a tu hermano pequeño y a él lo crié yo y yo era la que me hacía cargo de él ¿crees que tu madre estará viendo ese programa? pues yo se lo dije sería un día hoy malo para ella porque cada vez que lo ve se pone loca ¿qué le dirías a ella? para consolarla para darle un nápice de esperanza de ánimo que te diría mamá que nada que me sigas aguantando como hasta ahora que has sido muy fuerte que tienes una fuerza increíble más que yo yo soy yo es que me aguanto delante de ti y no te digo lo que siento por no hacerte sufrir y que sigas hasta ahora mamá aguantando que algún día sabremos algo del Carmelo de tu niño que gracias por todo mamá que te quiero que te quiero mamá estos sitios me ha acompañado no me dejas sola Rosa yo sé que que lo estás pasando muy mal pero hay alguien que ha estado siempre ahí siempre a tu lado y él no es otro que tu marido Martín que pase ¿qué quieres decirle a tu mujer? porque aquí me tienes ahí la tienes a lo que digas ahí lo veo de la fuerte gracias siempre que has estado conmigo en esto y no te voy a fallar eres como mi pegatina siempre estás conmigo de noche de día en todo tú eres el que me has acompañado espero durarte mucho en estos 14 años buscando a Carmelo siempre siempre has sido tú perdóname a veces por ser tanta mala leche y tanta mala uva es la bendita que la pago contigo por mis nervios Rosa Martín muchísimas gracias muchísimo ánimo y muchísima fuerza gracias gracias sientes que la vida no ha sido justa contigo estás al límite a punto de que te echen de tu casa y no tienes ni para comer si has llegado a un punto sin retorno y necesitas ayuda escríbenos un whatsapp o envíanos un vídeo contando tu situación al 683-288-6888 y te ayudaremos vamos a continuar con las historias de BTC pero también vamos a estar esta tarde en varios puntos de Canarias que son noticia por ejemplo en Tenerife donde se han producido dos accidentes uno en la jornada de hoy y otro en la jornada de ayer vean el accidente múltiple que se producía en la avenida en el camino de las mantecas en la cuesta en la laguna una avenida muy transitada en la que se han visto en ese accidente varios vehículos además hay heridos estaremos en ese punto en directo pero también quiero que se fijen en estas imágenes en un vecino de las palmas de Gran Canaria que vive en un cuarto piso y que limpiaba así de esta manera que van a ver las ventanas de su casa pues nosotros vamos a hablar con este vecino vamos a hablarles de este vídeo que se ha hecho viral literalmente se juega la vida para limpiar las ventanas del edificio ahí lo están viendo casi literalmente por fuera en el exterior limpiando las ventanas de su casa ustedes que creen este vídeo ha desatado la polémica en las redes sociales se lo contamos todo a la vuelta de publicidad hasta ahora bueno siempre hemos dicho en este programa que lo peor que le puede pasar a un padre es la muerte de un hijo y más si ese hijo o esa hija tiene tan solo dos años y medio fue lo que le pasó a nuestro siguiente invitado él es Amadeo ¿cómo estás? hola encantado de estar aquí bueno una historia muy complicada la tuya falleció tu hija con tan solo dos años y medio ¿cómo era Lucía? bueno Lucía era una niña como dicen todos los padres una niña muy alegre la queríamos mucho todos en casa y era una niña muy muy deseada y muy querida eso esa era Lucía Lucía era la era la hermana era la nieta era hija era muy alegre con mucho carácter tenía mucho carácter ¿qué falleció Lucía? Lucía falleció de una neumonía una neumonía una neumonía que fue detectada en el hospital mal diagnosticada maltratada con cinco días ingresada se agravó y acabó falleciendo por la misma neumonía por la que había entrado bueno todo comenzó con un catarro todo comenzó sería como un fin de una semanita o un lunes más o menos la niña íbamos al médico porque tenía catarrito tenía fiebre tenía entonces el pediatra la trató como un catarro nos dijo vayan a casa le mandó unos medicamentos vuelvan el miércoles volvimos el miércoles dijo la niña no mejora no mejora le mandó aumentó aumentines aumentó un poquito el tratamiento y dijo y vuelvan a casa y si no mejora vengan mañana volvimos otra vez y dicen empezó a tocar y dice la niña creo que tiene una pequeña neumonía en un pulmón izquierdo nos dirigió a un hospital que se le vayan al hospital y después y a ver que ellos hacen ellos le ingresaron pues tiene una neumonía de la ansisa y lo verificaron tiene una neumonía en el pulmón izquierdo hicieron unas placas y hicieron todas las pruebas cuando la niña eso fue un viernes no un jueves un jueves viernes sábado el domingo la volvió a ver el pediatra y le dice si mañana no mejora la te mandamos al hospital del norte porque no cuando llegó el lunes yo me quedo en mi casa porque tenemos otro hijo Mateo yo me quedo con él y me dice la madre no hace falta que vengas que la niña está un poquito mejor Mateo tiene que atarnos no vengas para que él no se ponga enfermo eso fue por la mañana a las 3 de la tarde recibo una llamada de la madre diciendo que la niña había entrado en parada ¿cómo te quedas? pues no sabía qué hacer no tenía a Mateo no sabía es que no sabía ni si vestirme no sabía qué hacer o sea salí corriendo cogimos un taxi cogía a su hermano ¿en 5 días se fue tu hija? en 5 días una niña que estaba sana que no tiene ningún cuadro de nada en 5 días cuando salgo fuera no nos dijeron nada más no hablaron con nosotros de nada nos dejaron fuera en la pasilla de urgencia pero ¿cómo te quedas como padre? pues no sabía cómo reaccionar la verdad no sabía cómo reaccionar ¿su madre? su madre destrozada su hermano no se ha destrozado también porque eran inseparables los dos es totalmente inexplicable porque es una muerte antinatural algo que no te espera yo realmente según salimos fuera uno de los médicos que nos dio la noticia me llevó aparte a una especie de escampado que es donde nos aparcan los coches y me dijo mira yo no sé qué religión procesas tú no sé qué tal pero por Dios vete a un juzgado y pide la autopsia porque yo no sé qué ha pasado aquí esto no es normal no es normal lo que ha pasado contigo no es normal o sea que por favor si no te tal pide la autopsia y eso fue lo que hicimos justamente ese mismo doctor nos aconsejó nos dijo qué es lo que tenía el paso que teníamos que seguir y al día siguiente me lo anté con mi mujer formado de juzgado y presentamos la denuncia ¿qué pasó con esa autopsia? la autopsia revela que la niña no solamente tenía un pulmón no tenía un pulmón encharcado sino los dos al 80% encharcado estaba directamente pues la tenían como dice tratado los síntomas pero no la enfermedad la niña parecía estar bien pero no lo estaba para mí es muy importante que a mi hija se le haga justicia mira ahí estamos viendo a tu niña ¿no? como ves parece estar bien una niña preciosa estaba riéndose estaba ingresada ahí en ese hospital estaba en el hospital ese segundo día que estaba en el hospital parece estar bien nadie podría decir que dos días después yo no iba a estar pues esas fotos me las enviaba la madre cuando estaba en el hospital con ella esas son cosas sonriendo en esas fotos son cosas que uno no entiende son cosas que no por eso que yo lo que quiero es que más que tal que el testimonio de alguien o que que lo que Dios que sirva para que si otro padre tiene que tomar este tipo de decisiones sepa claro que lo que más o menos tiene que no vuelva a pasar sobre todo que no vuelva a pasar en casa tenemos la costumbre de cuando nos despedimos cuando nos vamos o tal siempre decirnos que nos queremos por eso fue lo último que le dije a mi hija el domingo cuando me despedí de ella cuando la vino del hospital Amadeo sabes una cosa tu mujer Amaya quiere decirte algo escucha hola cielo aunque no puede estar ahí contigo para contar nuestra historia quiero que la gente sepa como lo estamos pasando como sufrimos y que no se vuelva a repetir nunca más desde aquí te mando un beso muy fuerte y te queremos mucho mamá mamá no lo he esperado bueno una mujer fuerte porque superar la muerte para un padre es muy duro pero para una madre pero es algo realmente que te destroza muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti que se haga justicia sobre todo es lo único que queremos que se haga justicia y que no se vuelva a repetir un placer encantado de conocerte hasta luego necesitas pedir perdón a esa persona especial en tu vida con quien no te has portado muy bien quieres reconciliarte con un antiguo amor familiar o amigo o simplemente darle las gracias por haberte apoyado tanto si es así escríbenos un whatsapp al número 683 288 688 y te ayudaremos ahora vamos a hablar de una enfermedad que es común que se llama la fibromialgia pero no todo el mundo entiende se suele describir como un dolor de pies a cabeza y es que quien la padece sufre dolores generalizados un agotamiento profundo trastornos en el sueño depresión ansiedad esta enfermedad tiene una incidencia mucho mayor en las mujeres y no se conocen muy bien los mecanismos por los que se produce nosotros estamos con Jenny que es eres la hija de Eva una enferma de fibromialgia correcto ¿cómo estás? pues bien aunque me cuesta ver a mi madre siempre con dolores que mi hermana pequeña siempre tenga que estar detrás de ella haciéndole la comida ayudándola en casa ya que yo no puedo convivir con ella porque la situación de mi madre es muy dura no tenemos para pagar la casa tampoco tenemos recursos entonces yo estoy con mis abuelos y ella se encarga de mi hermana pequeña y la verdad que me duele es decir me duele ver a mi hermana todo lo que sufre también con mi madre fíjate que yo decía ahora al inicio presentando el tema el caso de tu madre hay mucha gente que no entiende la fibromialgia te has encontrado con eso porque hay mucha gente que piensa que dice esto es una enfermedad que están exagerando que no que realmente no existe correcto es decir muchos médicos dicen que la enfermedad es algo psicológico que eso no existe y la verdad que tenemos a bastante gente alrededor que la padece mi madre la lleva padeciendo desde hace muchos años lo que ella nunca la quiso no quería asimilarlo porque ella pensaba que si la asimilaba iba a estar peor pero ella tuvo que asimilarla y no le queda de otra es una enfermedad en la que es muy complicada es muy dura ¿cómo es el día a día de tu madre? hay veces que cuando tiene los brotes de fibromialgia se pega día tras día día tras día en la cama yo recuerdo cuando yo convivía con ella de yo hacerme cargo de mi hermana y mi madre estar hasta dos meses tres meses en cama sin poder moverse es decir nosotras cuidándolo muy duro no se lo desea a nadie la verdad es muy complicado ver a tu madre en esas circunstancias y sobre todo viendo a una niña menor sufriendo y llorando que su madre no la pueda sacar al parque y me tenga que hacer yo cargo de ella de hecho en su momento sacamos a tu hermana sí aquí en las historias de BTC haciendo la comida haciendo un poco todas las labores del hogar ¿verdad? sí porque tu madre no podía hacerlo vamos a recordar ese momento si te parece y seguimos hablando correcto tengo 11 años y todos los días ayuda a mi madre hacerle el desayuno y la cena ya que mi madre está malita de salud y todos los días está en cama una de las enfermedades es la fibromialgia que no la deja apenas levantarse de la cama ¿qué sientes cuando ves a tu hermana con 11 años teniendo que hacer todo? muy duro no se merece lo que está viviendo es una niña que tiene que jugar y desde que es niña ha aprendido a hacer las cosas las labores de la casa una niña enorme es lo más bonito que tengo en mi vida la verdad porque gracias a ella mi madre pues sigue hacia adelante si no mi madre no estaría donde está 11 añitos 11 años 11 años que podría estar jugando divirtiéndose con sus amigas 11 años es una niña que es muy estudiosa es un amor de niña siempre está dando el abrazo a mi madre aunque mi madre le dice a Alicia por favor despacito despacito porque me duele ¿te sientes impotente de no poder ayudar a tu madre y a tu hermana? muchísimo porque me gustaría estar ahí ayudándola y también por la situación perdón situación económica no podemos entonces yo estoy con mis abuelos y es un poco complicado porque que mi hermana te haga hacer las labores de la casa es duro ¿están viviendo una situación límite también económicamente? muy límite sí mi madre no cobra nada ya pero nada de nada este mes de la casa no lo hemos pagado hasta el mes pasado le cortaron el agua a mi madre mi madre estaba hasta con 5 y 6 factores de la luz sin pagar qué barbaridad muchas veces me decidí cuando convivía con ella no tenía yo para comer para dárselo a mi hermana pero por mi hermana hacía cualquier cosa me ha dado fuerza siempre para luchar tú has venido hasta aquí para sorprender a tu madre para darle ánimo apoyo ella no tiene ni idea de que has venido ¿verdad? pensaba que estaba haciendo un examen venga vamos a sorprenderla ¿te parece? yo te invito a que salgas ahora un momentito que te escondas te sentamos a tu madre y vamos contigo ¿vale? con esa sorpresa muchas gracias muchas gracias venga hasta ahora pasa por aquí perfecto bueno la fibromialgia una enfermedad muy común pero que no todo el mundo la entiende la padece nuestra siguiente invitada que pase Eva Eva ¿cómo estás? buena ¿cuántas veces te has sentido incomprendida por tener que decir que tienes fibromialgia? pues por toda la sociedad y por todas las administraciones pues me siento totalmente incomprendida no me escucha no me comprende nadie puede comprender hasta que no lo sufre ¿qué es tener fibromialgia? es muy difícil decirte lo que es realmente ¿qué sientes? es clavarte cuchillos calientes por todo tu cuerpo es estar rígido por las mañanas y empezar a poder mover tu cuerpo poco a poco para poderte levantar de la cama es dolor constante estar no siete días sino ocho días mala y un día bien ¿a qué edad se te diagnostica la enfermedad? bueno yo llevo padeciendo ya nueve años pero realmente hace poco que me la diagnosticaron yo tampoco la reconocía no quería estar enferma no se la deseo ni a mi mayor enemigo ¿puedes trabajar con tu enfermedad? no solamente que no puedo trabajar sino que no puedo vivir muchas veces digo que ¿por qué estoy así sigo así? ¿por qué Dios no me lleva? porque es que es un sin vivir no duermo estás con fatigas todos los días estás con náuseas vómitos parezco una anciana de ochenta años y tengo cuarenta y ocho años nada más ¿y tu niña de once años es la que te ayuda? sigue ayudándome claro es la que está aguantando todo el chaparrón porque es la única que puede ayudarme porque es que no tengo ayuda de nadie ni de las administraciones ni de la sociedad ya noto que soy un estorbo porque siempre cuento lo mismo y es que nadie me escucha nadie lo puede comprender nadie y yo no puedo más ya me dieron el acta en la seguridad social me acaban de dar una noticia que ya por primera vez en España han reconocido la fibromialgia en Andalucía por primera vez yo espero que la reconozcan aquí también en Canarias que miren las personas que buscan una solución una medicina para poder seguir y continuar con mi vida normal porque esto no se lo desea nadie y nadie solamente podrá comprender a las personas que lo padece nadie más ¿Cobras algún tipo de ayuda? no tengo entrada me van a echar de mi casa porque no tengo para pagar mi casa ¿te van a desahuciar? sí porque ya me dieron el arte de la seguridad social antes decías ¿por qué Dios no me lleva? pero tienes una hija de 12 años por ella es la que estoy aquí es la que me hace mantenderme en pie y seguir luchando y pero no tengo ganas de seguir estoy agotada estoy agotada nadie me escucha ni las administraciones ni la sociedad ya es que cada vez me siento más sola y ya no sé a dónde acudir ¿estas mismas palabras las reproduces delante de tu hija? no es la primera vez que la reproduzco pero porque ya no puedo más te enfrentas a un desahucio si te desahucian ¿a dónde vas? no tengo dónde ir y enferma que estoy que ni siquiera me puedo mantener en pie esto es una injusticia ¿cuántos medicamentos tomas al día para compartir los dolores? cinco pastillas diarias por la mañana y por la noche cinco pastillas y las que no me tomo porque me borran la memoria porque piensa que es todo de cabeza y no es de cabeza es de todo mi cuerpo es como tiene cardenales en todo el cuerpo bueno nosotros te ofrecemos nuestras cámaras por si quieres pedir ayuda ahí la tienes si quieres hacer un llamamiento en este momento bueno yo quiero que por favor si se ha reconocido la fibromialgia en España que la reconozcan aquí que miren como estoy que estoy bastante enferma me van a echar de mi casa busco una solución ayúdenme por favor bueno nosotros ponemos nuestros teléfonos a disposición de todos ustedes lo pueden ver en pantalla por si alguien quiere mandar algún whatsapp para ayudar a Eva que lo está pasando como ven bastante mal está a punto de ser desahuciada además con una enfermedad como la fibromialgia en la que no le permite trabajar ni hacer absolutamente nada con una niña de 11 años que esa niña de 11 años atención tiene que hacer todas las labores de la casa algo que no le corresponde una casa digna para poner a mi hija pequeña que no sé dónde meterla es una niña que tiene mucha responsabilidad para la edad que tiene ella debería estar jugando con las niñas pero ella está al lado de su madre la única que está a mi lado la que está aguantando todo el chaparrón Eva tengo una cosa que decirte dime y es que alguien muy importante pero muy importante te quiere decir algo que pase tu hija Jenny estén papi estén que Ay, niña, qué sorpresa más grande me diste, hija. Ay, gracias. Gracias, cariño. Bueno, Jenny, ahí tienes a tu madre. No te esperaba, mi hija. ¿Qué le quieres decir? Quiero darte la gracia por todo, sobre todo por todo lo que estás haciendo por mi hermana. Por ir a buscar ayuda, aunque sea caminando hasta el fin del mundo, con tal de que buscar algo, alguna ayuda para nosotros. A pesar de que tú te encuentras fatal, te duele todo, pero aún así sales a buscar la ayuda que necesitas. Tienes que ser fuerte. Lo sabes. Por mi hermana. Y por todo. Gracias por todo, pero por todo lo que has hecho por mí. Gracias a ti. Soy quien soy. Gracias. Y he conseguido los efectivos que he conseguido. Gracias, mi vida. Gracias, gracias. 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 Bueno, yo lo único que les deseo es muchísima suerte, muchísimo ánimo. Como he dicho, ponemos nuestros teléfonos a disposición, una familia que lo está pasando mal, a punto de ser desahuciada, ya lo saben, con una enfermedad que no le permite hacer absolutamente nada, y una niña de 11 años que está por medio, que necesita una ayuda económica para vivir. Para vivir, sinceramente. Te he hecho. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Muchísima suerte y le haremos llegar esas llamadas o esos WhatsApp de las personas que quieran ayudar. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos. Gracias. 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 Gracias, cariño, gracias. A ver si se lo solucionan esto. No me engañaste. Hice el examen. Hice el examen. Que sí, te recogieron ayer. Ay, gracias, Jenny, no me lo esperaba, mi niño. Ya has visto, Rebeca, historias complicadas, difíciles, pero vamos a ver si nuestros invitados salen adelante. Es lo que esperamos, José, ojalá que sí, ¿eh? Cuesta seguir, pero hay que seguir con el programa y ahora mostrándoles, como cada tarde, nuestro rincón oculto. ¿En qué lugar estamos hoy? Es algún punto de Canarias que seguro que algunos de ustedes van a identificar. Si es así, si ya saben dónde está el rincón oculto de esta tarde, en qué punto de Canarias, en qué isla, sobre todo, nos mandan un mensaje. Venga, anímense. Si están en Internet, ahora abran el Facebook del programa y lo escriben. Y si no, a través del móvil, es muy sencillo, nos envían un WhatsApp al número también del programa de BTC. José. Bueno, vamos a hacer nuestro recorrido por Canarias. Claro que sí. ¿Verdad, Rebeca? Comenzamos por la isla de Tenerife. El pasado día 10 de este mes desaparecía Donato Rosa Oramas en la zona del Médano, en Tenerife. Y nosotros estamos con algunos de sus familiares para que nos cuenten cómo llevan esas labores de búsqueda. Buenas tardes, Mira. Es una situación bastante complicada. Lleva 18 días desaparecido, que se cumplió, ¿no? Y desaparecía, pues, en la zona del Médano, en Granadilla. Nosotros estamos con parte de su familia. Muy buenas tardes. ¿Cómo están esos ánimos? Porque la situación es bastante delicada. Buenas tardes. Pues, igual, nervioso y con la esperanza de encontrarlo pronto. ¿Hay alguna pista nueva del posible paradero? ¿Han recibido alguna imagen, alguna pista? Hemos recibido pistas, pero falsas. Podrían que lo ven en un sitio, lo ven en otro, pero yo creo que no es verdad. Mejor alguna persona que se le parece, pero no. Ellos, además, están organizando, pues, varias batidas para buscarlo. Ahora mismo creo que tienen programadas dos más. Sí, tenemos una para mañana, a las 7 y media, por si alguien quiere colaborar. Sería, a ver, en el Charco del Pino, la gasolinera, la Cepsa, que está ahí. Y a las 7 y media de la mañana. Y el domingo tenemos otra. El domingo día 2. El domingo día 2 sería en la Euroguarapu, la que está yendo para el desierto. En Granadilla también, porque hemos tenido varias pistas, pero todas falsas siempre. El otro día, además, también hablábamos contigo. Han pasado 18 días. Han recibido, además, fotografías. Él se ha podido cambiar de ropa. ¿Se sabe qué es lo que lleva puesto ahora mismo? La última foto que nos enviaron, la fue tomada del día a día, de su desaparición. Lleva un chándal negro y una camiseta que más bien parece entre azul y gris. No parece que sea canela. Esa es la última foto. Estaba muy demetrado, muy delgado. Parecía que estaba desnutrido. Ya tendrá barba, tendrá, estará más con más pelo, seguramente. No se habrá cortado el pelo, recordando que tiene una disminución intelectual. Y nada, con las energías puestas en que aparezca. ¿Esa foto dónde se le sacó, dónde se le vio? En el salto, en Granadilla, la parte alta de Granadilla. Y desde entonces no sabemos nada. Lo último que nos dijeron es que el día 12 había tres personas que aseguraban haberlo visto en la parte de Bicácaro, pero no sabemos. Un segundo, Rebeca, ya te está escuchando. Por lo que veo, no solo se está buscando en la costa, sino también en las medianías. Bicácaro está al lado de Granadilla, también en Charco del Pino. Se está rastreando, se está buscando por todo el municipio. Imagino la desesperación de la familia. Pues sí, estamos buscando por todo el municipio de Granadilla. Ya hemos llegado hasta Cruz de Tea, incluso a Vilaflores. Tenemos puestos... Sí, hemos hecho caminatas muy largas. Los chicos van cansados, pero seguimos con la esperanza de encontrar a Nato. Nosotros tenemos que traer a Nato a casa, como sea, y cuando dé lugar. A él era un hombre al que le gustaba caminar, pasear por el municipio. Él... No, a él solo caminaba si le mandaban a hacer recados o lo mandaban a hacer algo. Le estoy diciendo que tiene una disminución intelectual. Claro. Y qué hipótesis... Y sí, camina bastante. Camina bastante. Pero qué hipótesis es la que baraja ahora mismo la familia, que le puede haber pasado a Donato. Pues la verdad que no sabemos. Seguramente esta gente lo perdió de vista y no sabemos qué pensar ya. Estamos barajando todas las hipótesis que ustedes se puedan imaginar. Es lo que hay, lo que tenemos. Necesitamos ayuda para las batidas de gente que camine, gente que conozca el municipio, gente que nos ayude, como sea. Pero traerlo lo tenemos que traer. Si no es hoy, es mañana y si no es pasado. Nosotros seguimos en nuestras batidas. Pues a todos aquellos que se quieren sumar a esas batidas, una mañana, otra el domingo, tenemos que encontrar a Donato. Entendemos la desesperación y nos hacemos eco de ese llamamiento. Un abrazo de verdad enorme a toda la familia. Muchísimas suerte, muchísimo ánimo. Gracias. Gracias a todos. Ahora nos tenemos que ir también a la isla de Tenerife, en este caso a la zona de Las Mantecas, donde ayer, en la tarde de ayer, se producía un múltiple accidente. Cuéntanos, Mavi. Gracias. 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 sociales, es que esa avenida se ha vuelto muy concurrida, han abierto un parque, además muy grande, y hay mucho tráfico de vehículos, y este vehículo pues iba descontrolado, y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿sabes que se ha hecho un vídeo viral en Las Palmas de Gran Canaria? Estoy impactado con ese vídeo, José. Lo estamos viendo. Porque me da hasta miedo verlo, porque pienso que se va a caer en cualquier momento. Miren como ese vecino está limpiando las ventanas de una forma un tanto... Temeraria. Temeraria, vamos. Se está jugando la vida. Se está jugando la vida, pues ¿qué necesidad había de esto? ¿Sabes que hay empresas que tienen que pasar unas medidas de seguridad para ello? Bueno, pues Itaiza nos va a dar las recomendaciones para limpiar, en este caso, las ventanas de una manera segura. Buenas tardes, Itaiza. No así. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, mira, IOMI altura trabajos verticales, que así se llaman este tipo de trabajos que se hacen en las alturas de los edificios. Estoy con Miguel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el sistema de seguridad que tenemos que usar para comenzar? Este trabajo que además se hace desde arriba hacia abajo. Cuéntame. Pues en este tipo de trabajo lo primero que se hace es poner unos anclajes fiables, doble anclaje y doble cuerda. Una cuerda de suspensión y una cuerda de seguro. Entonces, después procedemos a colocarnos un arnés, que tiene que ser un arnés anticaídas. ¿Sabes? Todo esto lleva con las normas UNE y todo eso. Sí, porque además son muchas normas, mucha seguridad la que hay que tener a la hora de subir para luego poder bajar. Efectivamente. Aquí nos colocamos el arnés, que eso ya te digo es el arnés anticaídas. Anticaídas. Un arnés que también va cargado con más clavijas, ¿no? En este caso. Nos colocamos el arnés, lo ajustamos, lo terminamos de colocar. Nos colocamos el casco. Un casquito con barbuquejo. Sigue, porfa. Y demás, el resto. Vale, espera un momento. Vale. Bueno, pues ahora quedan las clavijas y como les decía José, Rebeca, este es un trabajo que no se empieza desde abajo, sino desde arriba. Miren a Silvia, que ya está realizando uno de los trabajos. Bueno, pues hay que subir rápidamente por el edificio para comenzar desde arriba. Ella ahora mismo, vente por aquí, Miguel. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora mismo ella se está ocupando de sellar las ventanas por el exterior, ya que desde el interior no se puede hacer puesto que están cerradas. Claro, además ella la vemos que está bajando muy tranquilamente, muy cómodamente, ¿no? Claro, lleva todos los sistemas y está pues estupendamente ahí sentadita. Miguel, Silvia, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esta seguridad que es muy importante. Ni se les ocurra hacer lo que han hecho en ese video viral. Por favor, claro que no. Y Taisa, si es que lo veo y pienso que se va a caer en cualquier momento, no hay necesidad tampoco. No hay necesidad. No hay necesidad ninguna. Porque iban a quedar igual de limpias de otra manera, seguro. Pero qué necesidad. Sí, señor. Bueno, reportero a domicilio. ¿Cómo te va a amarte? ¿Qué toca hoy? Nos lo mandan desde Gran Canaria, desde la isla de Gran Canaria. Vamos a verlo. Hola, somos Ángeles y Alfonso, los padres de Elvira. Una adolescente muy apasionada y bueno, una de sus grandes pasiones es bailar. En fin, y formar parte de las cheerleaders bailando en el Gran Canaria Arena de baloncesto, pues de verdad que la volvería loca. Por eso queremos darle esta sorpresa. Bueno, simplemente decirte que te queremos mucho y que tus sueños se hagan realidad. Venga, te queremos. Para eso estamos nosotros. Sí, a ver si lo conseguimos. Para cumplir el sueño de esta chica realidad. Venga, lo intentamos. Lo pide su padre. Tenemos que lograrlo, José. Ángeles y Alfonso, vamos a ver si lo logramos. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, José y Rebeca. Así es, tengo que hablar un poquito más bajo porque justo un poquito detrás está la escuela de baile Ocean Move que es la escuela de baile de las cheerleaders y Elvira quiere ser cheerleaders. Es uno de sus sueños. Es una niña muy pasional, muy cariñosa. Toda su familia le quiere y vamos a intentar colarnos a ver si nos metemos aquí con las cheerleaders. Hola. Hola. Perdón. Mira que estamos preguntando porque ¿está la escuela de las cheerleaders? Sí, sí. Pues Elvira está por aquí. Elvira, sí. Claro, aquí. Hola. Hola, Elvira. Mira que te queríamos preguntar. Encantada. Porque tú eres cheerleaders. No, todavía no. Todavía no, pero tú estás aquí. Sí, pues fíjate que queríamos hablar una cosilla porque las cheerleaders te querían dar una sorpresa. No sé si... Primero nos gustaría que las niñas bailaran y los niños bailaran una pequeña coreografía para ellas. ¿Hacemos la de la que estábamos ensayando? Con el salto final. Venga. Bueno, pues vamos. Te van a demostrar con gran... Porque a ti te gusta saltar, tú saltas, aguantas esas cosas. Sí, 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 sí. Pero y tú quieres ser cheerleaders ¿por qué? Porque ellas bailan en el Estadio Gran Canaria para el ACB. Sí, lo sé, pero a mí me encanta el baile y por eso estoy aquí aprendiendo con la mejor escuela. Sí. A ver, pues si van a poner música o algo para el baile, a ver. Sí, un trocito. Un trocito, ¿vale? José, Rebeca, vamos a ver porque yo ahora mismo me pongo a bailar también. Voy a contenerme. Como un... Como un cheerleader más. ¿Qué es lo que te gusta de esto? La energía que transmite y cómo te puedes desahogar con el baile. Y con estas chicas increíbles, increíbles, increíbles. Sí, sí, sí. ¿Y tú sabes hacer todo esto? Estoy aprendiendo así de ellos, sí. Sí. A ver, porque... Chicas, porque qué mensajes pueden darles o qué le podrían decir a Elvira. Bueno, Elvira tiene muchísimas capacidades, tiene muchas ganas de trabajar, es una niña espectacular, súper atenta. Lo único que necesita es un poco más de trabajo, que venga siempre, que no decaiga y seguramente estará con nosotras. Porque además también están por aquí los padres de Elvira que querían dar otra sorpresa también. No sé, un aplauso, ¿no? Para... Porque el mensaje que le quieren dar también las directoras del centro, que estoy aquí con Omayra y con Hidaira, ¿estás emocionado? Sí. ¿Los padres sí pueden venir por aquí? Porque están contentos y ya está muy emocionado, está llorando. Bueno, es la ilusión que ella... Una de las ilusiones que tiene y bueno... ¿Pero su ilusión qué es? ¿Qué le tienes que decir tú a tu hija, por ejemplo? Bueno, que la queremos mucho, que siga siendo como ella es realmente, sobre todo una buena persona. Y aquí tenemos a la madre, ¿cuál sería la guinda del pastel? Bueno, ser cheerleaders, está claro que a ella la motiva muchísimo sería la guinda del pastel. ¿Y las cheerleaders que podrían decir? Bueno, yo creo que la constancia y lo gran trabajadora que es, pues nos gustaría que en la próxima temporada del Granca pues bailaras con nosotros el primer partido, por lo menos. Bueno, pues aquí vamos a despedir un poquito porque estamos aquí con las directoras del centro que son Omaira y Laira Ocean Move. No se lo pierdan porque pueden venir aquí a aprender para ser cheerleader. Horacio. Desde pequeñitas, ¿eh? Desde chiquititas pueden venir. Horacio, mándale un beso grande a Omaira. Dime. Va a bailar en el primer partido del Granca. Os veo. Adiós, Horacio. Bueno, que nos vamos, ¿no? Sí. ¿A dónde nos vamos? Al rincón oculto. Claro que nos vamos al rincón oculto. Yo sé dónde es, en qué isla. Voy a cogerte. ¿En qué isla es el rincón oculto? En La Palma. Muy bien, Enrita. Buenas tardes, José, Rebeca. Efectivamente, nos encontramos en la isla de La Palma y eso que están viendo en imagen son los cañones del Castillo de la Virgen que está ubicado en Santa Cruz de La Palma. Este castillo comenzó a construirse en el siglo XIX y en este castillo se hacen representaciones teatrales cada cinco años con motivo de la fiesta de la bajada de la Virgen Nuestra Señora de las Nieves. Fíjense qué rincón tan espectacular, toda una referencia en Santa Cruz de La Palma y como pueden ver ya hay algunas nubes aquí en la capital durante todo el día. Ha hecho bastante sol y ¿qué les parece si hablamos del tiempo para mañana? Para que ustedes que estén en casa sepan qué tiempo va a ser. Por lo general se espera que el mes de mayo se despida con más sol que nubes y temperaturas que la verdad serán bastante veraniegas. Es probable que aunque haya bastante sol hay algunas nubes principalmente mañana al norte y al este de las islas de mayor relieve y es probable que puedan aparecer algunas nubes también por la mañana en las islas más orientales aunque por la tarde brillará el sol. las temperaturas oscilarán entre los 22 y entre los 28 grados y si atendemos al mar que siempre lo tenemos presente y estoy segura de que lo están viendo de fondo y si no lo verán en unos segundos las olas que se esperan serán de entre 1 y 2 metros. Rita queremos ver ese paisaje maravilloso muéstranos muéstralo el de La Palma que es una maravilla de islas. Claro que sí vamos a ver ese paisaje maravilloso de Santa Cruz de La Palma y del mar compañeros en directo para despedir esta tarde. Qué maravilla bueno. Precioso ha tenido que arriesgar su vida y subirse incluso un muro para enseñarnos el paisaje tan bonito de La Palma. ¿Sabes quién ha ganado? Raimundo Mendes desde WhatsApp y Carlos Díaz en Facebook felicidades y muchísimas gracias. Como conocen Canarias nuestros espectadores y nos encanta que nos sigan cada tarde. Bueno nos vamos ya mañana te espera una mañana para que seguimos yo te espero a la misma hora ¿vale? para pasar que José la tarde junto con ustedes hasta mañana mañana ¡Gracias!